Gracias. Bueno, la conferencia se llama Exploraciones en el Sitio Arqueológico en el Cerro Toloche de Toluca. El maestro Ricardo Arturo Jaramillo Luque es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 2004 es subdirector de Rescate y Conservación del Instituto Mexiquense de Cultura. Es fundador y director editorial de la revista Expresión Antropológica, coordinador de la creación de museos arqueológicos en el Estado de México, como el Museo Arqueológico de Apasco, Museo Regional de Acambay y recientemente el Museo Arqueológico de Valle de Bravo, entre otros. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, director del Patrimonio Cultural del Instituto Mexiquense de Cultura del Estado de México, coordinador del Programa de Investigación en Arqueología del Colegio Mexiquense, director de los proyectos de investigación en las zonas arqueológicas de San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Tlalpizahuac, Ixtapaluca y actualmente del proyecto de investigación en el Cerro Toloche. El arqueólogo Daniel Granados Vázquez es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y del Diplomado en Estudios de Cultura Maya de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Gracias. No. De Cultura Maya, sí, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sí, perdón. Actualmente es jefe del Departamento de Investigaciones Antropológicas y Procesos Técnicos de la Subdirección de Rescate y Conservación del Instituto Mexiquense de Cultura. Fue investigador de la Dirección de Monumentos Prehispánicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como investigador del Centro Regional del Estado de México, del INAH también. Está especializado en restauración de monumentos arqueológicos e históricos. Ha trabajado en el área maya, en las zonas arqueológicas de Yaxilán, Bonampac y Palenque. En el Estado de México ha trabajado, entre otras, en las zonas arqueológicas de Malinalco y Tlalpizáhuac, San Miguel Ixtapan o Amango. Ha sido el encargado de la catalogación del acervo arqueológico bajo custodia del Instituto Mexiquense de Cultura. Ha impartido numerosas conferencias en diferentes foros sobre la arqueología del Estado de México. También ha presentado ponencias en reuniones de especialistas como las Mesas Redondas de la Sociedad Mexicana de Antropología. Tienen publicados varios trabajos sobre aspectos arqueológicos, principalmente sobre el Estado de México. Ha colaborado en la creación de los museos arqueológicos de los municipios de Apasco, Ocuilan, Chalco, Acambay, Tejupilco y Valle de Bravo. Actualmente coordina los trabajos de campo del proyecto arqueológico del Cerro Toloche. Tienen la palabra, por favor. Muchas gracias, gracias Betty. Con el placer de estar aquí en el Colegio Mexiquense, que afortunadamente tuve la oportunidad de colaborar en los años de 2000 a 2003, unos tres años en el colegio. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos. Bueno, en realidad es presentar el proyecto, es un proyecto de investigación. Nosotros cuando se crea la dirección de arqueología en el año de 1988, que hay algunas compañeras de esa época, iniciamos los trabajos de arqueología en el Estado prácticamente fuera del Valle de Toluca. Nos dirigimos hacia el sur, se trabajó en San Miguel Ixtapa, hacia el norte, hicimos el Museo de Apasco. En fin, en varios lugares donde los arqueólogos, principalmente del INAH o investigadores del extranjero, de universidades extranjeras, habían trabajado en el Valle de México o en el Valle de Toluca. También se tenía la investigación muy importante en el Instituto de Investigaciones Antropológicas por la doctora Yoko Subiura del Valle de Toluca. Entonces, nosotros nos dedicamos básicamente a trabajar áreas que se habían descuidado un poco, como en particular el sur del Estado. Eso fue durante varios años. En el año de 1998-99, recapacitando un poco, dijimos, bueno, no hemos hecho nada por acá en Toluca, o cerca del Valle de Toluca, y sabíamos de la presencia del sitio arqueológico del Cerro Toloche. El sitio ya había sido reportado desde las excavaciones o de las publicaciones de García Payón, en los 30's, cuando él excava Calixtlalahuaca en particular, lo reporta. También, posteriormente, había sido ya también reportado en el atlas arqueológico del doctor Piñachán y Rosa Barambilla. Obviamente, Yoko y su gente lo habían localizado también, está incluido este sitio y varios más. Entonces, en el año de 1998 propusimos en el Instituto ya trabajar aquí en este sitio. Hicimos el proyecto, lo presentamos a nuestro director en ese momento, y el doctor Jorge Guadarrama López, fue rector de nuestra universidad y también del instituto, él muy entusiasmado, nos fuimos a ver al presidente municipal, Armando Garduño. El señor Garduño aparentó cierto entusiasmo, iniciando los trabajos, pero en realidad nunca tuvimos el apoyo de la presencia municipal o de la autoridad municipal de ese momento. Sin embargo, se hicieron algunas excavaciones entre abril y junio de 1999, que nos permitió tener el primer sondeo del toloche. Estuvo a cargo de la arqueóloga Rosa de la Peña, en ese momento trabajaba en el instituto, y de Rubén Nieto, que ambos trabajan ahora en la Universidad Autónoma del Estado, tuvieron a cargo estos trabajos. En el año de hace dos años, 2011, a iniciativa de la doctora Marilena Barrera, en ese momento presidenta municipal, y Celina García, directora de Cultura, le propusimos a la doctora el proyecto de la excavación, de retomar este proyecto dentro del programa del Bicentenario de la Ciudad de Toluca. La doctora, en este caso, ahora sí, muy entusiasta, lo tomó hoy nuestra senadora, se entusiasmó con el proyecto, con el programa, y con el apoyo de ella, iniciamos la elaboración del proyecto. Entonces, ya con el ayuntamiento de ese momento, de la doctora Marilena, en la administración de ella, y entonces lo que hicimos fue retomar aquel proyecto que habíamos elaborado en 99, como les comentaba, ya la maestra Rosa de la Peña, hoy coordinadora de la carrera de arqueología en la Universidad Autónoma del Estado, con sede en Tenancingo, platiqué con ella, le gustó la idea, la invitamos como, pues ella había sido la directora del primer proyecto, como codirectora con nosotros, se entusiasmó, nos animó a varios de los estudiantes de la carrera, que están aquí presentes, a trabajar también en el proyecto, y otra instancia en la que recurrimos fue a CEPANAF, porque afortunadamente este sitio está dentro del parque Sierra Morelos, o Sierrita de Toluca, y afortunadamente los terrenos donde está la parte más importante del sitio son del gobierno del Estado. Entonces, ya tenemos aquí entonces municipio, con la doctora, luego tuvimos también mucho entusiasmo por el siguiente presidente municipal, que fue Guillermo Legorreta Martínez, Legorreta Martínez, no, Martínez y Legorreta son son los compañeros de aquí, don Omar, esta es Legorreta Martínez. Y de la actual, no mucho, ya la pasamos a invitar, pero no hemos tenido muy buena respuesta. Pero bueno, de don Guillermo sí, entonces ya tenemos la colaboración del ayuntamiento, cuando vemos desde ese momento, de la universidad, convenio con la carrera de arqueología, les comento también que hemos tenido muchos estudiantes de servicio social, y de prácticas de campo, y vamos a tener más de 20 muchachos de la universidad. Sepanaf, como les digo, gobierno del Estado, dueño del terreno, han sido muy entusiastas también, muy atentos con nosotros, nos han dado todas las facilidades, y por el gobierno del Estado, bueno, pues el Instituto Mexiquense de Cultura. Todo esto, obviamente, con los trámites y licencias que tenemos que realizar ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que no hemos tenido tampoco ningún problema. Como señalábamos, los encargados del proyecto, un servidor y Rosita de la Peña, arqueóloga, no estaba hoy día con nosotros, se fue a la Universidad de Omsk, en Siberia, dentro de un programa que tienen de intercambio, el arqueólogo Daniel Granados, como responsable del trabajo del proyecto, del trabajo de campo, y nuestro amigo, el licenciado Juan Manuel Esquivel, por aquí presente, que también ha trabajado en la parte histórica y documental. Aquí están presentes los arqueólogos que nos han venido acompañando desde 2012, ya en campo, y en todo el análisis de material, ahí están sus nombres, no quisiera yo repetirlos, en fin, entonces, el proyecto, en síntesis, es un proyecto en el que he procurado que participen la mayor parte de las instituciones que tengan que participar, participar, insisto, como es la UAM, a través de los arqueólogos, el ayuntamiento, esperemos tener un poco más de suerte en nuestras siguientes gestiones, gobierno del estado, a través del instituto, y CEPANAF. quisiera que les comentara, bueno, primero que nada, es dónde está el Cerro Toloche, porque nos hemos encontrado, nos hemos dado pláticas en muchos, en otros ambientes, no académicos, por cierto, pero sí, de gente de Toluca, y nos ha sorprendido que mucha, mucha gente de Toluca, de todo nivel social o cultural, desconozcan el origen de su ciudad, no sepan dónde está, de dónde viene el nombre, dónde está el famoso Toloche, empezando por la misma doctora Barrera, no sabía dónde estaba, abrí la ventana y lo tenía enfrente, pero, digo, pero me ha sido muy común que la gente me decía, ay, perdón, arqueólogo, ¿y dónde está? Bueno, está muy fácil, nada más, si va uno, les digo siempre, va uno por la calle de Bravo, hay que levantar la mirada y ese cerro que alcanzan a ver es el famoso Toloche, que obviamente también es el jeroglífico de la ciudad, el nombre, en fin, está dentro de la sierrita de Toluca, conocida como la sierrita de Toluca, hoy día Parque Sierra Morelos, la virtud de esto es que también nos hemos encontrado que aquí en Toluca que la gente cree que está en el extremo norte de Toluca, si se halla hacia el extremo de la ciudad, no, está en el centro de la ciudad, sí, o sea, pareciera que Calixtlahuaca y todo el otro lado fuera, no sé qué, ¿no?, otro territorio, no, es Toluca, es Toluca, también siento que los Tolucos hemos perdido la capacidad de voltear hacia arriba, nada más vemos el nevado, pero no nuestra sierra y este, y, y ese, digo, si llama la atención que una ciudad que tendría una sierra al centro de su ciudad con un potencial ecológico importante, el día que gusten que subamos van a ver qué vistas tan maravillosas hay de la ciudad, del nevado, la vegetación, va uno observando la ciudad, en fin, este, ahí está, por ejemplo, ¿no?, exactamente es el Cerro Toloche, atrás, estamos a, a un poco más de un kilómetro en línea recta de Palacio, ¿no?, del Palacio Estatal, tenemos acceso por Paseo Matlatzincas, en fin, está, ahí lo tenemos, ahí tenemos un lugar para poder explotarlo con senderismo ahora que está de moda, de día de campo, afortunadamente empezó a regresar ya la gente a subir, a caminar, vean el hermoso parque, este, que pudiera tener una serie de atractivos, claro que hay que hacer una inversión en seguridad y en algunas cuestiones de infraestructura, y finalmente rematado por el, este, por el cerro, por la zona arqueológica, ¿no?, podría ser una caminata muy agradable, este, ir reconociendo nuestra ciudad, ir reconociendo nuestra, la vegetación propia de nuestro valle, y qué tal, y remata como la cereza del pastel con una zona arqueológica que es el origen de nuestra ciudad, ¿no?, y todo, nos podríamos ir ahorita caminando de aquí, prácticamente, todo a diez minutos, ¿no?, ya no estamos en las locuras de cuando estábamos jóvenes, que, este, trabajábamos allá San Miguel Iztapa, Tejupilco, y la ciudad de Lanchititla, no, eso ya, ya estoy viejito, ahora hacemos arqueología de jardín, y este, pero, este, bueno, lo dejamos para los jóvenes, ¿no?, ya todos tenemos nuestra época, aunque seguimos yendo, ¿eh?, nosotros sí seguimos yendo al sur, sin miedo, este, pero, bueno, este sería, yo creo, las virtudes del proyecto, ¿no?, esperemos seguir convenciendo a nuestras autoridades a la inversión, porque pudiéramos tener, este, lo que muchas ciudades quisieran, su zona arqueológica, digo, no vamos, no estamos compitiendo con templo mayor, ni mucho menos, Morre Sol Limón o todos mis colegas de Lina, no va por ahí, ¿no?, sino en las posibilidades que tiene, ¿no?, este, Calixtlahuaca lo sentimos muy fuera, hemos hecho la caminata de Toloche a Calixtlahuaca, es muy agradable, hay ojos de agua, ¿no?, hay unos bustos que no se imaginan aquí, aquí a 15 minutos, ¿no?, pero, insisto, los dejamos de ver. Daniel ha ido pasando fotos, ¿no?, interesantes y antiguas de la sierra y yo ya me callo y le dejo acá a Daniel que continúe. Muchas gracias. Bueno, este, como decía Ricardo, aquí de las zonas arqueológicas que tenemos en el Valle de Toluca, pues está principalmente Calixtlahuaca y Teotenango y comentábamos hace rato con la doctora Beatriz que se ha descuidado un poco o mucho lo que tenemos en el Valle y como comentaba Ricardo, tenemos aquí a cinco minutos también una zona arqueológica que es además muy emblemática porque es de donde proviene el nombre de la ciudad en la que habitamos actualmente. Entonces, en base a todos los antecedentes que acaba de dar Ricardo, planteamos el trabajo de exploración ya del sitio arqueológico para lo cual nos abocamos a llevar a cabo primero un levantamiento topográfico. Hemos nombrado al proyecto como del Cerro Toloche y áreas circunvecinas porque no nada más en el Cerro Toloche hemos localizado algunos vestigios, pero evidentemente se tiene que empezar por algún lado y hemos tomado como unidad cada uno de los cerros, cada uno de los picos de la sierrita y evidentemente hemos empezado por lo que es el Cerro Toloche por lo que hemos hecho los trabajos en lo que se circunscribe precisamente al Cerro. Hicimos el levantamiento topográfico de este lugar lo cual resultó en el plano que estamos viendo ahorita en la imagen aquí está superpuesto sobre la fotografía aérea y es el área que estamos trabajando actualmente reservando para futuras exploraciones los otros picos de los cerros y los bosques que mencionaba también Ricardo que tienen algunos vestigios está lleno de vestigios desde aquí hasta Calix Lago Acá pero es una investigación que tendrá que llevar varios años y tan solo aquí en el Cerro Toloche estamos calculando que si quisiéramos bueno si queremos abrir la zona al público llevamos ya dos años trabajando en ello y para poder hacer una apertura al público para que la gente lo visite estamos calculando cuando menos otros dos años de trabajo para dejarlo visitable por decir de alguna manera porque hay otra cuestión aquí también aunque se produzcan cosas es como lo del conocimiento si nosotros producimos conocimiento y no lo damos a conocer no tiene ningún sentido no sirve de nada estamos quejándonos algunas veces como se mencionaba anteriormente de que hay gente que ni siquiera sabe dónde está el Cerro Toloche si nosotros ya sabemos y tenemos todo esto y no lo damos a conocer no lo difundimos pues entonces no estamos haciendo nada para que la gente conozca lo que tiene en su ciudad y ya en base a este plano topográfico pudimos empezar a trabajar hicimos una retícula de 50 metros cuadros de 50 metros por lado y nos dio un total de 36 hectáreas que se tenían que estudiar estos cuadros de 50 metros por lado de cada uno los hemos recorrido lo que llamamos un recorrido intensivo es decir cada cuadro de 50 metros por lado se caminó para ir registrando los vestigios que eran visibles en superficie cada esquina sureste de estos cuadrantes se marcaron con una estaca y se hizo el recorrido para recolectar todos los materiales todo lo que teníamos ahí para tener una visión más completa acerca de la ocupación del sitio encontramos por increíble que parezca también nosotros nos sorprendimos mucho las cosas que encontramos caminando así a simple vista como las vasijas o las figurillas que tenemos o las puntas de proyectil o los muros que tenemos aquí digo que nos sorprendió porque es una una cuestión de cuando andábamos caminando allá que nos encontrábamos a la gente todos nos decían es que yo siempre he caminado por aquí y siempre he encontrado cosas y mi abuelito y mi papá y mi tío y todo el mundo ha caminado por ahí todo el mundo sabe de esto y todo el mundo ha recogido cosas todo el mundo tiene en sus casas algunos elementos de este tipo entonces de todos estos años que la gente ha hecho eso hay sembradíos que la gente ha recogido cosas aún así todavía nosotros llegamos a encontrar esto caminando simplemente ¿sí? los muros que están en la parte superior estaban así a simple vista entonces este trabajo consistió en ir registrando en el plano que presentábamos al principio cada uno de estos elementos de esa manera recorrimos no las 36 hectáreas sino únicamente 17 hectáreas que es la parte que está aquí sombreada con acento y ahí se la lleva en dos o tres años ya está la casa del papá y junto hacen la del hijo y ahí se van y va creciendo esto que es un problema que también que se tiene que atender y como les decíamos las cosas que hemos encontrado simplemente caminando y esta figurilla que es del preclásico bueno aquí le pusimos todo el periodo que abarca el preclásico que es del 1500 al 200 antes de Cristo pero realmente esta figurilla es de finales del preclásico estaríamos hablando del 300 al 200 antes de Cristo pero de todos modos es una figurilla muy antigua para poder determinar las fases de ocupación del cerro figurillas teotihuacanas tenemos los periodos aquí muy amplios porque realmente han sido pocos los vestigios de esta temporalidad que hemos encontrado necesitaríamos encontrar otro tipo de vestigios para determinar la ocupación realmente de estas etapas pero cuando menos ya tenemos la presencia de estos artefactos de esas épocas lo que nos está dando un espectro muy amplio de ocupación de lo que sería el cerro Toloche y la cerámica matlatzinca que va a ser la ocupación más representativa del sitio las estructuras arquitectónicas que estamos excavando actualmente son de este periodo y es el material que se encuentra más profusamente se encontró tanto en superficie como en los pozos de excavación que hemos llevado a cabo y tenemos cerámica azteca también en el periodo de ocupación azteca que va de 1474 que es con la conquista del valle de Matlatzinco hasta 1521 que es la llegada de los españoles aquí tenemos una cuestión muy curiosa con la cerámica azteca información que hemos intercambiado con el doctor Michael Smith que estaba trabajando aquí en Calixtlahuaca acerca del origen de esta cerámica porque normalmente se ha pensado o en los estudios que se tienen es que esta cerámica la traían del valle de México más sin embargo aquí se han encontrado mayoritariamente la cerámica una cerámica elaborada aquí en el valle de Toluca con las características de la cerámica azteca es una cuestión que también estamos dilucidando todavía no la tenemos muy clara porque siempre se ha manejado de tres centros de producción de este tipo de cerámica y todas en el valle de México que era México-Tenochtitlán Culhuacán y Texcoco pero más sin embargo tenemos aquí una pasta local o sea una pasta que es de aquí del valle de Toluca pero con todas las características de la cerámica azteca es decir aquí no sucede como en otros lados de que llegan los aztecas los mexicas con su cerámica ya elaborada sino que aquí la están elaborando es una cuestión que apenas estamos armando de los resultados que esperamos tener ya con los análisis de los materiales porque además tampoco tenemos mucha presencia de este tipo de cerámica o sea no es significativa como la Matlatzinka puntas de proyectil de obsidiana la obsidiana la hemos identificado principalmente de Otumba y de acá de Michoacán la materia prima proviene principalmente de estos de estos dos dos lugares una punta de sílex de estos de lo que sabemos de este tipo de material principalmente es de Puebla aunque como es la única que tenemos así de este tipo es un poco más difícil hasta que no se hagan análisis petrográficos pudiéramos determinar la procedencia pero también necesitaríamos más más materiales de esta materia prima se han encontrado un sinfín de malacates que como saben es para la industria textil y una cosa muy curiosa que ha pasado aquí es la presencia de este tipo de artefactos los tejos estos se han encontrado principalmente en las zonas ribereñas en ríos o en lagos pero tienen unas muescas a los lados y normalmente eran utilizadas como pesos para la red para pescar se los ponen en las redes se avientan la red para que se hunda para poder sacar el producto los que se han encontrado aquí en el cerro toloche no tienen esas muescas como ven si son todos redondos y aquí los compañeros que se han dedicado a buscarle por ahí fuentes etnográficas y en toda la bibliografía que ha trabajado esto lo más cercano que tenemos es que que se hayan utilizado como fichas para el juego del patoli aquel juego que que era pues era religioso pero también era un juego muy popular entre en el México prehispánico se han encontrado tableros perdón en Teotihuacán en el área maya y eran juegos de apuesta ¿no? los dados de este tipo de juego eran frijoles a los que se les pintaba un punto de con un punto blanco eran este cinco frijolitos los que se tiraban y si caía el punto hacia arriba contaba y si caía hacia abajo ¿no? o sea podían tener desde cero puntos hasta cinco puntos y eran las casillas que avanzaban un tipo de más o menos como la oca pero ahora con el dado que van avanzando y van este haciendo acciones de acuerdo a a lo que les marcaba la casilla es que realmente para el patoli pudiéramos tener una plática solita para poder explicar el funcionamiento del juego instrumentos de molienda les recuerdo que todo esto que estamos viendo son materiales que encontramos caminando aquí todavía no llegamos a la excavación ¿no? o sea la riqueza que tiene el sitio es que nos está dando simplemente con haber caminado el cerro y figuras coloniales figurillas coloniales de tipo colonial estas nos las dio uno de los vecinos que al vernos caminar por ahí ya salió don Elías y nos dijo que tenía aquí unas unas figurillas y vemos que son pues principalmente de las de estas figurillas que elaboraron en el contacto ¿no? aquellas que utilizaban para los santos las cabecitas que vestían para hacer las fiestas que son ya con rasgos europeos pero todavía con las técnicas indígenas o prehispánicas en base a todos estos datos que hemos estado viendo y con los planos que estamos elaborando ya pudimos ubicar en donde se encontraba mayormente los elementos arqueológicos en cada como les recuerdo en cada esquina de los de los cuadrantes pusimos una una estaca y después se fue marcando en donde se encontraban todos los materiales qué tipo de materiales este yo sigo señalando aquí con el seguridad este la cantidad el tamaño del circulito quiere decir la cantidad de materiales que se iban encontrando en cada uno de en cada uno de estos este cuadros y aquí puede verse que principalmente vamos a tener los vestigios en la en la cima del cerro y en la ladera sur entonces a partir de eso vamos a hacer ya una segunda etapa de trabajo que es la excavación de pozos de sondeo es decir en las partes donde hemos localizado estos vestigios vamos a realizar pozos para que nos tener una idea mucho más precisa de qué es lo que tenemos en el cerro y aquí están marcados donde donde llevamos a cabo 58 pozos de de sondeo pozos de un metro por un metro cuadrado de sondeo para que no me entienda quiere decir que es como explorar pero para ver qué tenemos ahí abajo pero no de manera extensiva todavía no vamos a hacer excavaciones para liberar todo lo que hay abajo sino vamos a ver qué hay abajo en cada uno de los sitios que marcamos durante los trabajos del recorrido en cada una de las esquinas que como les como les he venido comentando que tenemos las marcas cada una de las esquinas de esos cuadrantes llevamos a cabo un pozo de un metro por un metro aquí están los arqueólogos trazando su pozo y empezamos a encontrar principalmente en la ladera sur del cerro este tipo de pisos pisos de lajas en la ladera sur en base a esto que tenemos estos pisos de lajas y unos muros de retén que ya consultando en la bibliografía sobre todo en lo que escribe Pedro Carrasco nos hablaba del tipo de habitación que tenían en el valle de Toluca y que consistía principalmente en un pórtico que tiene que está con este tipo de construcción de los pisos de lajas es decir en la entrada y adentro de la habitación ya eran pisos de lodo pero si se fijan aquí seguimos con excavaciones muy restringidas toda esta parte faltaría liberar ampliarnos para poder corroborar esta información que tenemos acerca del tipo de habitación para el valle de Toluca otras cosas que encontramos fueron algunos alineamientos que aquí pueden parecer unas piedras nada más ahí pero si se fijan en estas tres rocas están alineadas estas rocas están aquí también alineadas entonces se registró este tipo de elementos se decidió hacer allí el pozo y encontramos este tipo de muros que miden aproximadamente 60 70 centímetros cada uno de los muros si se acuerdan bueno vamos a poner la anterior estas rocas que se veían en la superficie que están aquí alineadas son estas luego nos preguntan muchas veces nos preguntan los alquielos bueno y como sabes que ahí abajo estaba eso muchas veces la experiencia o el entrenamiento de ojo que tiene uno que ve dos o tres piedritas y dice no siempre le atinamos pero normalmente ya con la experiencia que tenemos podemos ir determinando y si no bueno se hace el pozo y si no hay nada pues no pasa nada pero si hay pues y estos son los tipos de muros que encontramos en la parte superior y estos son los pozos de sondeo ahorita vamos a ver hasta donde llegó estos muros ya con las excavaciones extensivas aquí también aquí tenemos una este fue pues yo creo que de lo mejor que nos ha pasado en el proyecto ¿verdad? que vuelve a aparecer un montón de piedras es por donde pasábamos está sobre la vereda pero ya revisando si se fijan estas piedras también están alineadas estas tres con esta y estas que están acá abajo entonces te van a tener que creer sí van a tener que creer pero vean entonces decidimos también ahí que se hiciera un pozo por cierto aquí también fue muy chistoso porque se lo encargamos a unos compañeros y se lo pasaron a Rogelio que anda por aquí ahora sí que no lo quisieron ¿verdad Rogelio? ¿dónde estás? entonces les voy a decir por qué este es Rogelio que está por allá aquí ya está más claro las piedras que veíamos miren esta es una cara del muro y esta es otra cara del muro ¿sí? y qué fue lo que pasó en ese pozo encontramos la ofrenda más grande que tenemos de con 14 vasijas y unos raspadores que tenemos también por ahí ahorita se los vamos a mostrar y entonces los que no lo quisieron le dejaron a Rogelio aquí el el trabajo y salió esto estaba pues casi a ras de superficie son de 30 a 40 centímetros de de profundidad en el en el terreno del de ahí del cerro Toloche se han llevado varias campañas de deforestación y este entonces cuando llegan llegan con aquellas palas dobles y lo sacan eran como 10 centímetros o menos que estaba la bolsa del del arbolito o sea un palazo más que hubieran pegado ahí en ese punto para sembrar el árbol hubieran destrozado todo todas las vacías que tenemos ahí o sea que hay muy poca deposición natural entonces escabas la roca madre está 15, 20 centímetros hay muy poca deposición nunca ha habido una gran vegetación ahí es como una una gran roca con un poquito de tierra arriba por eso también en algunas partes los proyectos de vegetación de reforestación no han tenido muchos resultados no hay suelos no hay suelos eso también es un problema ventaja y problema con la arqueología porque los elementos están muy cerquitas de la superficie con tantito que le hagan aparecen y se destruyen facilidad también para nosotros de que nos escava tanto y aquí tenemos los elementos que estaban este abajo se ve que es una ofrenda de para empezar para empezar a construir este muro es un muro que mide 70 metros de largo está delimitando una plaza ahorita lo vemos en el plano y estaba abajo es una ofrenda a la construcción realmente de la de la plaza entonces aquí es esta parte es esta plaza esta gran plaza que está allá en la parte superior del cerro en donde se encontró es aquí en esta parte en esta lona que da al sur entonces también con lo con lo que sabemos de la manera que construían y que ofrendaban en el México prehispánico sabíamos que que este tipo de ofrendas o las ponen en las cuatro esquinas o las ponen al medio y una de cada lado y una al norte y una al sur y una al este y otra al oeste tomando ahí medidas con el Teodolito con la brújula nos dimos cuenta que estaba bueno casi todo cualquier punto que tome uno de aquí da exactamente al sur al volcán pero si lo trasladamos 180 grados nos da exactamente aquí en el otro lado de la plaza y decidimos hacer un pozo en el otro extremo en el norte y otra vez es lo mismo este si no lo habíamos detectado durante el recorrido de superficie esta piedra como dice Ricardo créanme con esta piedra y la otra que está hasta acá es un alineamiento no sé si las alcancen a ver esta esta de aquí y una que está por aquí y quedaba justamente al norte en el otro extremo de la plaza decidimos hacer allí también también el pozo ahí no encontramos ninguna ofrenda pero hemos encontrado otro otro piso de lajas con su retén y todo no no ahí no hemos excavado más tampoco también faltaría podría estar abajo si pero aquí como ven este se van complementando las cosas de lo que de lo que vamos haciendo con la experiencia que les mencionaba hace rato vamos tratando de hacer cosas pero si no salía nada pues tampoco pasaba nada pero no se los mostraron y este es el muro de retén que está en la parte norte con su piso de lajas y este les digo este no fue ¿se fijan a qué niveles aparecen los pisos de lajas? más visibles también se realiza aquí pozos de sondeo y encontramos que es una escalinata en la escalinata de acceso a la parte superior a la parte más superior del cerro aquí están ya más más este definidos aquí ya es la parte de la plaza pero aquí hay un escalón y aquí hay otro escalón y estas son las vasijas que encontramos encontramos ¿verdad Rogelio? todos juntos en la este en la ofrenda en la ofrenda ¿cómo salieron? y después ya del proceso de restauración no mencionamos ah sí perdón no mencioné nada sí afortunadamente la universidad total y la dirección de museos de la universidad tiene una unidad de restauración con mis colegas que son en la ofrenda de cultura y yo ya tenía en fin pero son excelentes restauradores restauradoras y amigas de ellas pues mis compañeras y con el apoyo del deseo Guadarrama también hemos tenido la posibilidad de que el material que hemos venido sacando nos lo trabajen en la unidad de restauración el Instituto Mexiquense de Cultura también tiene una unidad de restauración pero nos quedamos con los de la universidad bueno estas son parte de las 14 vasijas que les mencionábamos cómo estaban al salir cómo las dejaron bien porque si alguien me platica a la hora los desfibradores que les mencionaba también que salieron ahí en la ofrenda y estos dos besotes que no son de ahí de la ofrenda pero que son de otros pozos pero son de obsidiana pero esta es la calidad de materiales que se conocen los besotes y aquí pues tratamos de poner dentro de los sitios arqueológicos abiertos al público en el Estado de México ahora sí que poner en el mapa poner en la tabla cronológica del Cerro Tolocho Aquí sí tendríamos que hacer una aclaración si bien tenemos materiales preclásicos y teotihuacanos todavía no podemos hablar concretamente que haya una ocupación de estos grupos en el Cerro Tolocho o sea hay presencia de materiales pero necesitamos muchos más elementos como les decíamos hace rato para poder determinar realmente una ocupación pero hay unas donaciones en el Museo de Antropología Historia de Centro Cultural están en sala de la zona habitacional lo más altas de particulares son un par de excelentes piezas clásicas Olmecas Olmecas que cuando se las dieron al director de allá en el Espobo del Vitario están engañando no es posible que se salga de la sierra y de las altas y ya con la poca evidencia pero que sí tenemos presencia del preclásico pues por ahí debe de andar pero si hay un par de piezas excelentes Olmecas que sí nos indican que por ahí debe de andar un muy viejo quien sabe si estemos con él o exista o se haya destruido pero si hay presencia precisamente por eso les decíamos al principio de que tratamos de que el proyecto sea integral y que no nada más sea Cerro Tolochis y por eso le agregamos aquello de áreas circunvecinas para podernos ampliar y después ya en base a todos estos elementos que tenemos ya iniciamos la segunda temporada de los trabajos arqueológicos aquí en el Cerro Toloche que sí ya van a ser excavaciones extensivas en sí y las vamos a llevar principalmente en la cima del cerro aquí está la cruz del cerro del templo principal así va a haber una cruz cuando ven esa está arriba de la pirámide del dios Tolochis hay esto y conscientemente pues las comunidades han seguido subiendo y tienen su cruz ellos no saben por qué nosotros sí y si van en qué fecha suelen en mayo a la Santa Cruz hacen su ceremonia los graniceros los que trabajan la doctora Beatriz de petición de lluvia y así está en la mera de la delote o sea que eso también lo pueden identificar muy claramente y sería toda esta parte desde aquí desde la plaza más grande que hay y la segunda plaza es como una base de plazas plataformas rematando en un montículo en el lado oriente digamos entonces el oriente en la sierra de las cruces lo que estaría al fondo hacia el aeropuerto va el sitio va de oriente poniente aprovechando obviamente la naturaleza del ser una lengüeta de arriba hacia abajo del norte de oriente poniente el sur obviamente que es el más asoleado que es el que estaría habitado también en la época principal y en el norte pero el norte que además es el frío pero es donde está prácticamente el sitio estaría protegido por los tres lados con las pendientes ya muy profumas entonces aquí ya iniciamos aquí primero en las escalinatas que veíamos hace rato los que aquí está todavía el pozo que se hizo en la primera etapa cuando se localizaron los escalones y se empieza a ampliar la excavación y empezamos a encontrar la la plaza empedrada ya en la parte superior del cerro en la parte sur se empieza también a excavar y se empiezan a encontrar los muros que van a delimitar la plataforma superior la que hemos nombrado la plataforma número uno que es esta y los muros que están aquí que no se veía nada evidentemente como puede verse aquí y aquí ya están descubiertos los muros de esta plataforma y en la parte superior aquí está la cruz como pueden ver si se acuerdan hace rato les decía de aquellos muros que se encontraron que medían de 40 a 60 centímetros de profundidad durante los pozos lo que se va a encontrar es esta estructura estos son los muros que veíamos en las fotos y se va a encontrar esta estructura al interior de la estructura se encontró esta ofrenda que era un maxilar y algunos huesos del cráneo algunos fragmentos de vasijas algunas piezas de de cobre los aretes que se encontraron ahí y es esta estructura miren lo que tenemos ahí arriba ¿sí? abusada a la pirámide principal que tiene más o menos 25 metros de lado nos aparece nosotros creíamos que iba a ser una plataforma una terraza una plataforma y nada se le salen cuartos y seguramente debe ser un palacio está asociado directamente a la pirámide principal que es donde estaría el templo el templo ya se perdió en la parte superior pero esta gran construcción está dosada esta parte del terreno es esta miren exactamente así como ven este montón de piedras antes de la excavación y aquí ya está empieza a estar destapada y actualmente lo que vemos es esto ya después de los trabajos de ahí se estaría viendo de oriente poniente de la cruz hacia abajo pues ¿no? sí aquí está aquí está de poniente a oriente la la estructura este es el muro sur del del de la pirámide principal de la estructura principal donde está la cruz que es el que es el que conocemos como la el templo del dios tolo ¿sí? este es lo como se veía cuando llegamos cuando hicimos el recorrido lo que bueno desde los trabajos del 98 99 ya estaba aquí ya se empezó a liberar a quitarle toda la la maleza y todas las piedras que se habían derruido y aquí es cuando ya se terminó de excavar pero antes de consolidar ya cuando consolidamos esta si esta es la vista actual ¿sí? del cerro falta excavar esta parte la parte superior ¿sí? que debe de tener más cuerpos en el muro oriente si ya encontramos el segundo cuerpo cuando menos eso lo vamos a ver ahorita tenemos la estructura tres que es una plataforma baja que mide más o menos de 30 a 40 centímetros hasta 60 creo que la parte más alta y lo único que se hizo aquí fue descubrir los muros que delimitan esta estructura falta todavía excavar en la en la parte central aquí lo que hemos hecho nada más es delimitar en la parte sur también aquí salió como ya es un patrón que tenemos en el sitio de estos empedrados de lajas y en esa parte salieron aproximadamente 14 si son 14 Oscar los huesos largos pero 16 es que nunca puedo pronunciar ese nombre pero son los famosos huiros que hacen con los huesos largos que los cuecen para que se pongan duros después les hacen muescas y los utilizan como instrumento musical aquí está más visible lo que les decía de los muros en los muros que se encontraron y lo que les digo que es un patrón del sitio este tipo de empedrados que están a base de lajas y esta si es la parte del muro oriente durante la excavación la liberación aunque está derruido en su parte más alta tiene más de dos metros de altura aquí está ya restaurado el muro en esta parte por aquí más o menos tenemos ya localizado lo que sería el segundo cuerpo de la pirámide de la estructura y esperemos que esté tan bien conservado como este para que la parte superior pensamos que puede tener un tercer cuerpo si ahí este muro oriente como ven inmediatamente está en la cantilada de ahí un apocito de la que estaba excavando ahí si estaba de riesgo o sea si están aprovechando exactamente el contorno protección vista vigilancia todo lo tienen ahí aún así se nos sigue en mente no no se espera aquí están y bueno aquí en el plano si lo que se ha excavado este es el gran muro que les decía esta línea punteada que mide 70 metros que está delimitando hacia el sur a casi todo el sitio y bueno casi todo porque acá como les decía Ricardo ya está el desfiladero si pero y en esta parte más o menos por aquí es donde se encontró la ofrenda pero es un gran muro que mide de 10 15 centímetros hasta 30 40 que tiene en la parte más alta y aquí lo que pensamos que debe de ser como una especie de cimiento de mampostería y la parte superior normalmente la hacían como materiales perecederos con lodo y varas y troncos bajareque se conocía y este es una especie de control del acceso porque el camino de acceso viene por aquí precisamente por un lado obligaban a la gente a que no entrara por acá sino que tenían que dar la vuelta hasta acá para tener precisamente ese control de la gente que podía acceder a la parte superior del sitio y lo que hemos excavado pues es aquí la estructura que veíamos la de los cuartos el muro sur y el muro oriente y la estructura 3 está delimitada de casi en su totalidad falta la esquina sur oeste y excavar en la parte central para finales de este mes nada más que se quiten un poquito más las lluvias o principios de noviembre empezaremos ya la temporada siguiente de trabajos que sería seguir excavando seguir delimitando las estructuras del sitio y es lo que llevamos del trabajo esperemos que hayamos sido un poquito claros eso es lo que tenemos que muchas gracias 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 a la estructura bueno más rápido para facilitar el trabajo ya había un acceso hecho por la distancia forestal en algún momento lo rehabilitamos con lo cual ahorita hay acceso a una cuarta parte del camino un área rehabilitada tenemos un pequeño estacionamiento ahí están trabajando había una bodega como verán ustedes en muy mal estado ya la habían esa parte de parece que hubo problemas de seguridad en un tiempo sigue habiendo entonces abandonaron la gente ya dejó de ir entonces desmantelaron todo pero si vieron ya le dimos su arreglar y es nuestra bodega esto con idea de facilitar el trabajo pero andábamos a pesar que está muy cerca nadie va y perdieron todas las todas las cosas estaba pesado entonces ya rehabilitamos la bodega y también hicimos una pequeña caseta de de vigilancia por ahí por ahí tuvimos un problema de vandalismo pero bueno ya está resuelto y como ven hay una área de estacionamiento entonces se puede hacer la visita se facilita ya de ahí si es zapatín para arriba es 20 20 20 será 20 20 media hora nos sumimos ahí cada quien se al paso hay un par de talentos difíciles pero no no hay ningún problema si ya con esto accedemos en carro hasta esa parte y de ahí es una media hora máxima la parte más alta pero es una vista preciosa de nuestro valle de el helado vamos reconociendo la ciudad yo he visitado una horita yo he nacido en fin podría ser algo muy atractivo creo yo para la ciudad entonces tenemos esta y ya estaríamos pues los gobiernos estarían terminando el análisis y el informe en breve estaríamos presentando al consejo de arqueología el informe y la propuesta de la excavación que haremos iniciar esta tercera temporada este mismo año no nos suspender nos suspender por lluvias obviamente pero quisieramos continuar y seguir haciendo las gestiones eso nos toca para tener recursos para esto esperamos que personas autorizadas pero además la sociedad civil y demás gente vean y crean el proyecto arqueológico pero yo creo que lo más importante es que se rescate esta sierra para la ciudad si no así como ha ido creciendo en fin esa es alguna pregunta sobre los asuntos arqueológicos es un sitio exclusivamente sagrado o también era un sitio de habitación mira lo comentaba Daniel la parte sur las terrazas creemos que si son zona de habitación de acuerdo a las fuentes se sabe que toda esa todos estos viejos barrios del cópolo de esta parte de la sierra eran son los viejos barrios prehispánicos como decía por ahí en algún artículo este otros historiadores la gente pregunta por Toluca prehispánico y está viviendo arriba de él nada más que ya se construyó de acuerdo a los recorridos de Yoko habían localizado cerca de 50 sitios en toda esta zona muchos de ellos ya están bajo el famoso Escapotzaltón o de ahí en La Mora un sitio del clásico que dio materiales muy importantes pues ya se perdió pero bueno lo que me preguntabas si hay una zona habitacional probablemente en las terrazas hacia el sur y seguramente sería también yo pensaría que de élite no cualquier gente vivía ahí ¿y saben el nombre prehispánico de la zona no así Cerro del Tolocho sino el nombre ahí están los nombres de los náhuatl de algunos de los cerros ¿no? sí están reportados en Matlatzinca quién sabe cómo sería que en realidad los nombres originales serían en Matlatzinca sabemos pero no no conocemos en ese sentido ¿no más? me llama la atención que no tengan absolutamente nada del epiplásico ¿qué explicación le mandan a eso? ah material epiplásico ahora sí me lo sé si hay presencia del material epiplásico pero es muy más la necesidad y a lo mejor por crecer una buena a lo mejor en el análisis que estamos haciendo no lo hemos identificado muy bien porque no estamos como estamos ahorita entregando informe pero no se ha hecho un análisis así muy profundo para irnos a pastas pero sí hay presencia de material coyotratelco también de material clásico en el del clásico muy poco estamos hablando del 100% un 5 o 10% que igual no nos habla de un asentamiento que se remonte al clásico sino alguna importación exportación algo buenos días podría esto incluirse en un futuro en un por ejemplo un catálogo para que una ruta turística Teotenango Isla Huaca Cali Isla Huaca y esto sobre todo para los extranjeros y que se pusiera un museo de sitio con la colaboración para los pobladores de ahí y hacer rutas turísticas para nosotros y para los extranjeros interesados en estas cuestiones Sí Sí, sí, sí seguramente digo no nos toca a nosotros pero por ejemplo a mí me llama la atención que turismo no se ha interesado en nada esto la secretaria de turismo hija de alguien también verdad pero es increíble que no tienen interés en estas cosas Cali Isla Huaca tuvo también interés la administración municipal anterior y están a punto de volver a echar a andar el museo de Cali Isla Huaca ya está también con apoyo de la dirección de museos de la universidad estatal del liceo Guadarrama otra vez de Carran y de ellos están a punto de poder sacar ese museo nuevamente que lo habían cerrado este por ahí Tenango sí está en la administración del instituto ahí más o menos tenemos un museo bueno que se se readecuó hace pocos años y este y acá hablar de museo de sitio estaríamos yo creo ahorita muy lejos de eso nosotros aquí en Toloche más bien pensaríamos teniendo el centro cultural el museo de antropología e historia pudiera si el sitio lo da los materiales abrir ahí a lo mejor una sala si nos lo permitieran los resultados pero más que construcción y otros museos y otro museo yo creo con los que tenemos ni siquiera los explotamos bien más que un museo de sitio yo estaría pensando en rehusar los museos que tenemos para estos materiales a lo mejor en un futuro podría haber una salita si se abriera esto al público si se podría poner más que un museo una salita introductoria con servicios y esto que informara sobre el sitio pero eso es una cosa y otra cosa es hacer un museo museo de sitio que no sería en este momento el caso pero sí tiene razón es increíble yo nunca he visto nada llevo 20 años trabajando en esto y la Secretaría de Turismo no sé dónde anda que son los responsables ¿alguien más? bueno yo en términos de las actividades por una parte económicas han encontrado algo relacionado con la laguna por un lado por otro lado también en cuanto a la actividad las prácticas rituales han encontrado algo relacionado con tolo o bueno y con Ejecat Quetzalcóatl o Venus y por último ustedes saben dónde se encuentra esto pues buena parte del material que no entre los particulares que pues para eventualmente no sé si se hace esta salita introductoria pues invitar a donar ¿verdad? bueno y para el estudio mismo ¿no? sobre este este tipo de materiales a ver compañeros que han visto que han analizado directamente ahorita te comentan que han trabajado directamente los materiales sí nada más del último comentario sí sin duda yo recuerdo cuando presentamos ahí en el ayuntamiento y se ha acercado mucha gente que hay colecciones sabemos que hay colecciones privadas en Toluca de materiales y muchos de ahí del cerro hay que hablar hay que hablar de que tenemos huella de saqueos muy fuertes que hubo sobre todo hace tiempo y sabemos que muchísima gente subía como decía Daniel a recolectar y a saquear entonces sí hay colecciones sin duda valdría la pena este como hemos hecho en otros lados una campaña de donación para reforzar lo que nosotros encontramos con lo que la gente ya tiene si eso sí se tendrá que hacer en cuanto a los hallazgos a ver en cuanto a la presencia que usted habla del dios Tolo yo creo que en cuanto a la cerámica no se no hay como una alusión al culto a algún dios o sea no hay una imagen que nos hable del dios Tolo del dios de la lluvia y bueno hay ofrendas son tres ofrendas todas las que se están hallando y más que estar dedicadas como un dios estamos infiriendo que es como a la edificación de las estructuras o sea que no hemos aún encontrado este culto a alguien y ¿qué más? sobre la laguna no nada ajá a lo mejor más abajo en la parte de estamos más ribereña ajá estamos ubicados en la cima muy arriba claro y como comentaba el arqueólogo que lo doméstico bueno lo que podríamos inferir que es como la parte habitacional donde así podían llevar a cabo actividades pues aún no hemos llegado y en cuanto a las donaciones pues creo que toda la gente que sube como de visita si nos cuentan no, yo tengo tal pieza yo tengo yo creo que cualquiera podría ser un susceptible donador hay una gente este que es un historiador que dice que su papá encontró una una representación del dios torno ahí arriba pero este pues ya le pedí es mi amigo se dice mi amigo pero nunca me lo ha enseñado ¿no? este no quiero decir su nombre porque Miguel Ángel Pérez Villalba vaya a molestarse y creo que lo conocemos muchos de por aquí no, pero parece que su papá que gustaba caminar por ahí arriba y me dice que tiene una una imagen y Miguel Ángel si le sabe estas cosas pero no no ha tenido la oportunidad de ver pero sí lo que dice hay muchísima gente que habla de de materiales ¿no? de lo de la laguna cuando empezaron a salir los tejos pudiera pero no pero no corresponde en otro sitio que trabajamos de Tlalpizagua sí tenemos estos tejos pero sí tienen las muescas y es ribereño pues sí, sí pero acá no tienen esas muescas o sea que no están en la cima sí, sí entonces sería lo más cercano pero no no lo hemos podido definir así y son más de 200 son muchos sí, sí se llama la atención ¿verdad? sí bueno ¿está hecho sobre el material que en todas las etapas? principalmente matlatzinca ¿no? ¿te pasión? faltan dos bueno pues muchísimas gracias por tan interesante conferencia y pues nos aportan información tan pues tan valiosa tan rica pues para todos nosotros que estamos muy interesados en este sitio pasamos ahora a la segunda conferencia que expondrá la doctora Pilar Iracheta la segunda la segunda sí para mí sí por favor sí un poquito sin azúcar sí bueno esperamos aquí y licenciada en historia de México por la facultad de humanidades de la universidad autónoma del estado de México actualmente se desempeña como investigadora de tiempo completo en el colegio mexiquense y cuenta con el reconocimiento del perfil deseable PROMEP sus líneas de investigación son historia de los usos del agua e historia sociopolítica y administrativa de los municipios ha impartido cursos de historia regional e historia de México en la universidad autónoma del estado de México y en el colegio mexiquense doctora gracias por acompañarnos tiene usted la palabra gracias bueno agradezco a la doctora Beatriz Alvores el haberme invitado para esta mesa bueno yo voy a hablarles sobre la conformación de los primeros barrios indios que tuvo lo que fue primero la Villa Española de Toluca o sea abordo el proceso el proceso de conformación de los barrios sujetos a la Villa de Toluca en el siglo dieciséis esta perspectiva de mi trabajo se basa en la tesis del historiador René García Castro referente a la conservación ojo esto es lo más importante a la conservación de la integridad política por parte de los altepeme otomianos de la cuenca del Alto Lerma entre ellos el de Calixtlahuaca Toluca que es donde se funda la Villa Española de Toluca desde el momento de la de la primera conquista mexica después la conquista española y hasta la primera mitad del siglo diecisiete la sobrevivencia del altepet en el periodo colonial nos permite entender cómo seis de los calpoltin del altepel matlacinca calixtlahuaca Toluca dominieron en los barrios coloniales matlacincos circunscriptos a la jurisdicción de la Villa de Toluca a lo largo de varios procesos históricos en efecto los barrios indios fueron constituidos en la segunda mitad del siglo dieciséis sobre antiguos territorios prehispánicos que tenían la categoría de calpuli y estaban adscritos al altepetl o impuetzi o sea altepetl en náhuatl impuetzi en matlacinca de calixtlahuaca Toluca en este trabajo destaco las permanencias y cambios de dichos calpoltin que es el plural de calpulli prehispánicos durante su proceso de transformación en barrios desde una perspectiva jurídico territorial para desarrollar este tema abordo primero el papel del altepetl o señorío indígena como la institución político territorial básica de la sociedad prehispánica abordando luego la caracterización del altepetl de calixtlahuaca Toluca y los territorios prehispánicos base de los futuros barrios coloniales que eran como dije los calpoltin matlacincas describo la permanencia de estos calpoltin y su ascripción como sujetos al señorío de Toluca gobernado por un señor matlacinca pero dependiente del imperio azteca finalmente explico las transformaciones de los antiguos calpoltin en barrios de la villa de Toluca cuya fundación la villa de Toluca fue promovida por el segundo marqués del valle Martín Cortés esta fundación de la villa de Toluca se llevó a cabo paralelamente con cuatro momentos claves de la historia de la villa de Toluca la encomienda la formación de la cabecera sujeto indios la congregación y propiamente la erección como villa o sea de Toluca como villa de españoles en el territorio de un antiguo calpoltin matlacinca llamado Tlalcingo y la delimitación de un continuum urbano con los barrios indios el altepet y los calpoyi en el periodo premexica el altepet o señorío indígena fue la institución político territorial básica de los indios mesoamericanos en la época que precedió a la conquista española sirvió para construir una nueva estructura nuevas estructuras políticas y territoriales vigentes todavía en la nueva España o sea con la conquista española como fue la encomienda el corregimiento la parroquia las congregaciones etcétera René García Castro define al altepet como un grupo de gente que tenía un control estricto sobre un espacio territorial dado y que estaba unido esencialmente por lazos políticos en cuanto a la organización social y política de los matlatzincas teniendo como base el altepet o impuetzi García Castro afirma que no difería mucho de los mexicanos y tarascos en el señorío indígena existía una estructura piramidal del poder manifestada en una jerarquía señorial en cuya gúspide estaba el rey otlatoano y después un estrato noble sobre el que descansaba el dominio eminente de la tierra el gobierno las funciones rituales y la administración de la justicia como subordinados están los trabajadores plebeyos campesinos tributarios y o renteros de los nombres cada altepet estaba compuesto de un número variable de sus grupos o cantidades semi independientes llamadas en agua calpoli calpoli o tlalzicali y otras que se llamaban tecpan o tecali que estaban gobernados por un líder de menor rango que el tlatoano sin embargo este gobernante también tenía poder sobre los calpoltin de su altepet los términos náhuac tecpan tlalzicali y calpuli aluden al concepto de casa grande o casa señorial de menor jerarquía que el líder principal del señorío eran los señores inferiores que tenían señalados sus pueblos y barrios llamados calpule gobernados por un principal o gobernador perpetuo ahondando en el concepto de calpuli enrique florescano explica que eran unidades corporativas las cuales servían para un doble objetivo satisfacer la subsistencia y reproducción de las familias y proporcionar el tributo que fijaban las autoridades centrales cada provincia aldea y barrio tenía asignadas sus cargas y deberes económicos militares y religiosos que una red de funcionarios y autoridades provinciales y locales se encarnaban de coordinar y asignar de manera que cada familia e individuo recibía un calendario completo de actividades con tiempo y lugar rigurosamente determinados el altepet matlasinca de calislawaka toluca durante la conquista mexica permanencias y transformaciones los tenoshka o mexicas comenzaron la conquista militar del área otomiana en el cual se ubicaba el altepel o señorío de calislawaka toluca hacia mil cuatrocientos setenta hubo varias etapas en esta conquista entre mil cuatrocientos setenta y uno setenta y dos el sexto emperador mexica axayacat junto con los pueblos incluidos en la triple alianza lanzaron una guerra de conquista en el valle de toluca sometiendo un territorio definido de manera general con el nombre de matlatzinco cabe señalar que como consecuencia del dominio mexica en el valle de toluca se suscitaron dos procesos que incidieron directamente en el tipo de problamiento multiétnico manifestado en la época del dominio mexica el reprogramiento de muchas áreas del valle de toluca con personas procedentes de la cuenca de méxico que reemplazaron a los migrantes otomianos los pobladores originales del valle mismos que se desplazaron a otros lugares por causa de la conquista dos el repartimiento de tierras a indios del mismo señorío sometido por parte de los conquistadores mexicanos el oscalpultin del señorío de toluca como en todos los demás conquistados por los mexicas convivieron personas de diferentes grupos étnicos situación que será determinante en la conquista española del valle de toluca pues los conquistadores tomarían la estructura político-territorial preexistente para conformar para conformar las nuevas divisiones en pueblos sujetos aldeas y barrios cuya característica principal es que fueron multiéticos fray Bernardino de Sagún consignó los catorce reinos y provincias o altepeme que es el plural de altepetl otomianos en el matlacinco que fueron conquistados por Azayacatl que hizo reparto de las tierras conquistadas las catorce provincias fueron Tlacotepec Coscahuatenco Calixtlahuaca Calicalimaya Imetepec Ecatepec Teutenanco Malilantenanco Sinacantepec Coatepec y Cuitlapilco Hueizahualco Tecualoyan Ocuila y Calixtlahuaca que corresponde al área de Toluca durante la dominación mexica en el territorio de la que fue el área nuclear del señorío de Calixtlahuaca espacio de nuestro interés había cuando menos allí en el señorío Calixtlahuaca Toluca treinta y cinco calpolis administrados por siete señoríos de la triple alianza en cuanto al señorío de Toluca Azayacal mandó matar a dos de los tres señores matlacincas y consiguió al señor sobreviviente Cachimalit Cachimalitzin en su señorío y tierras quedando los indios traídos por Azayacal como sujetos y terrasgueros de Cachimalitzin de este modo bajo el control de Cachimalitzin quedaron once calpolis contiguos los llama García Castro que eran calpoltis por ser casas señoriales autóctonas y mantener sus linajes gobernantes con cierta autonomía estos once calpoltis pertenecían al señorío calistlahuaca Toluca ubicados en las laderas y el valle adyacente del centro sur de la serronía matlacinca dichos calpoltis eran Los calpoltis ya mencionados entre ellos Atipac Pinahuisco Coyotitan Coatimitlán Coaucinco Cuscatlán Miscuac y Tlacinco son los calpullis que figurarían más tarde como los seis barrios matlacincas circunscriptos a la villa de Toluca el mapa uno a ver cómo lo dice por favor bueno este es este es el mapa con el reparto que se hace con los vencedores aztecas del señorío calistlahuaca Toluca ¿sí? les tocó a los integrantes de la triple alianza varios territorios aquí pueden ver de la parte de Toluca les tocó a a Tenochtitlán y una parte a Escapotzalco gracias gracias yo siempre soy muy mala con esto gracias como pueden ver el reparto de lo que era el señorío de Calistlahuaca Toluca le toca una parte a Tenochtitlán otra parte a Azcapotzalco otra a Huizot otra a Xayacatu otra a Tracolpa pero lo que nos importa a nosotros es parte del reparto le toca a Tenochtitlán y otra parte si ven le toca a Azayac esta parte central es la que nos importa parte le toca a Tenochtitlán y parte a Azayac aquí tienen ustedes el señorío de Toluca y aquí están los calgulles que estoy mencionando ¿sí? estos son que esos seis de estos matlasincas serían después seleccionados para ser los seis barrios centrales porque había barrio central y barrio periférico serían los que estarían rodeando a la villa de Toluca la villa española de Toluca ¿sí? bueno vamos a ver entonces el pues largo proceso de estos antiguos calpolting y su proceso de conformación en barrios de la villa de Toluca en la primera mitad del siglo XVI según la tesis de René García Castro los 39 altepeme conquistados por la triple alianza constituyeron la base del nuevo ordenamiento territorial colonial aún reconociendo que hubo reajustes y reacomodos estos altepemes conservaron su integridad política desde el momento de la conquista española hasta prácticamente la primera mitad del siglo XVII es así que en este apartado nos abocamos a rastrear el grado de continuidad del altepel de Calislawaca Toluca y Suscalpultín a lo largo de la implantación de las primeras instituciones coloniales la encomienda primero y luego el pueblo de indios en 1521 se lleva a cabo la conquista española del valle del matlacinco primero se dio la avanzada de Andrés de Tapia en contra de los malinalcas cuya resistencia ante el libación fue aplastada pero fue Gonzalo de Sandoval quien posteriormente sometió a los señores matlacincas y malinalcas una vez concluida la etapa armada de la conquista en el valle del matlacinco este fértil territorio pasó a formar parte del señorío otorgado a Hernán Cortés o sea el marquesado del valle junto con otros pueblos ubicados en distintas regiones de la nueva España para formar precisamente el marquesado del valle de Oaxaca la estructura funcional del naciente régimen colonial se basó primero en la institución de la encomienda cuyo fin principal fue la imposición de obligaciones tributarias para los señoríos indígenas conquistados básicamente las mismas que exigió el imperio mexica a los pueblos sometidos siendo los tlatoques los encargados de recoger los tributos Hernán Cortés nombró a un español como encomendero de cada altépetl llamado en adelante pueblo o sea el altépetl pasa a llamarse ahora pueblo de indios cuyo encargo del 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 encomendero era mantener en su señorío es decir en la encomienda la funcionalidad de la relación establecida entre caciques y conquistadores así como atajar cualquier insubordinación en pago de los servicios a la corona el encomendero recibía así diversos productos además de disponer de un gran número de trabajadores casi para lo que quisiera prácticamente sin alterar las transformaciones territoriales hechas por los mexicas al antiguo altépetl calistrahuatl toluca este altépetl fue conocido como pueblo de indios encomendados a garcía del pilar un altéprete allegado a nuño de guzmán y enemigo acérrimo de cortés cuando cortés regresa recupera toluca de garcía del pilar y entabla un juicio en contra de este por abuso de confianza cortés va a españa y después regresa y reclama varios pueblos del área de calistrahuaca toluca reclama también calimaya pierde cortés metepec y calimaya tepemajalco solo recupera toluca por ello los límites del marquesado en el valle fueron los que tenía el pueblo de toluca cortés le restituye la autoridad al cacique indio de toluca por lo que entonces al restituirle a estuco yoxin el cacique al permitirle la autoridad sobre ese altépet puede decirse que este pueblo recupera el pueblo de toluca es nuevamente la reconstitución del antiguo altépet matlasinca al darle la autoridad a tu co yoxin así tu co yoxin le permite cortés le da tu co yoxin la jurisdicción sobre los pueblos sujetos a toluca de los que antes se había apropiado el conquistador mexica a xayacat en un proceso ya de 1590 seguido por la corona española en contra del marqués del valle de oaxaca hay un testimonio de un indígena andrés de santa maría que confirma la reapropiación de la jurisdicción del altépet matlasinca por tu co yoxin pero también la sujeción a cortés por parte de la nobleza de calistaguaca toluca dice y en sí mismo poblaron los futuros barrios de la villa de toluca el pueblo de cuscatlán que ahora se llama santa clara cuscatlán el de cuaucingo que se llama san juan evangelista el de miscuá que se llama santa bárbara y tlacingo que se llama santa cruz y octipa que se llama san miguel y pinagüisco y coyotitlán que se llama san bernardino y cuyotimitlán y los pueblos de tultillí san buenaventurico comaloya octotitlán que se llama san mateo y tlancintlán que se llama san antonio como ya mitad de la iglesia de este pueblo está edificada en los términos de cacalomacán porque linda con ellos y toda dicha población los nombres de los santos que tienen las iglesias de ellos esta fue población en las tierras y términas que tuvo y tiene el día de hoy el dicho pueblo de toluca y esto tuvo y poseyó el dicho axayaca y moctezuma su hijo según lo oyó decir este testigo a lo que el dicho tiene por cosa suya y aunque este testigo no conoce al cacique de toluca que se llama hoy chimaltecutle en este testimonio santa clara cuscatlán san juan evangelista cuautzingo santa bárbara miscuac san miguel actipan santa cruz tlalcingo y san bernatino coyotitlan antiguos calpoltin del señorío caliztlaguaca toluca son considerados como pueblos por el testigo aquí es una cosa muy importante nada más lo menciono cuando los españoles entraron o sea en la conquista no reconocían a los calpoltin como pueblos sino eran para ellos eran aldeas eran estancias eran y en cambio los indígenas los reconocían como pueblos porque en ello iba la posesión de la tierra entonces hubo una cantidad de litigios muy grandes y casi siempre los testimonios de los indígenas son los pueblos de pero de todas maneras estos que no eran reconocidos como pueblos sino como estancias por ejemplo por los españoles estos seis fueron los que pasaron a ser los seis barrios matlasincas de toluca hacia 1550 se consolida la figura jurídica y territorial del llamado pueblo de indios o simplemente pueblo definido como una corporación civil con su cacique y sus términos jurisdiccionales lo que se llamó el pueblo de por sí una expresión institucional inspirada en los ayuntamientos españoles estableciéndose el cabildo de indios en cuyo cargo gobernador alcalde regidores alguaciles y otros menores habrían de acomodarse las funciones típicas de un gobierno de dimensiones reducidas o locales como eran la mayoría de los pueblos el cabildo se le llamó cuerpo de república república de naturales república de indios en este ámbito en el ámbito territorial los pueblos de indios se organizaron en cabeceras o lugar central sede del gobierno indio y las localidades secundarias o dependientes de la cabecera llamados sujetos esta era la nueva categoría que tenía el altepel de toluca ahora era un pueblo de indios el pueblo de indios de toluca tenía también una parroquia con su iglesia cabeceras y sujetos participaban de todos los compromisos y obligaciones a los que estaba sometido el pueblo en su conjunto una vez terminado el régimen de encomienda toluca continuó como digo con su estatus de pueblo indio agregándose las categorías de organización espacial de inspiración española declara filiación jerárquica en la cabecera o sea del pueblo de toluca con la categoría de localidades ahora se llamaron localidades estuvieron los antiguos calpultín de señorío matlásinca calistaguaca toluca san juan acaucingo santa clara cuscatlán san juan evangelista cuaucinco santa bárbara miscuac san miguel actipac o octipac y su barrio pinagüisco san bernardino socoyotitlan y su barrio cuautimitlan el mapa 2 por favor entonces en el anterior mapa vimos la conquista mexicana en este que ya es la época colonial toluca se convierte en la cabecera y queda en el punto central con estas que le llama García Castro por cierto localidades aunque son los antiguos calculti que ya habíamos visto pero la cabecera había sido calistaguaca ahora aquí en la época colonial la cabecera pasa a serte a toluca ya vamos ahora la cabecera es toluca y tiene aquí estas localidades agregadas pues y están los barrios del pueblo de toluca de calistaguaca la copa santana san bartolomé y capunticlán ahora bien los españoles como lo decía yo antes utilizaron el nombre genérico de sujetos para referirse a los calpultín como barrios de la ciudad pero el problema fue que mientras unos calpultín conservaron esa categoría otros fueron convertidos en pueblos y los de densidad menor y distancia mayor a la cabecera con los que siguieron teniendo los políticos fueron llamados estancias colaciones caceríos aldea ranchería que era lo que les estaba mencionando no es difícil vislumbrar que el sistema sociopolítica indígena quedó entonces seriamente alterado y propició las disputas graves de lindero viene ahora otro proceso que es la política de congregación otro proceso de la conquista española basado en un ordenamiento físico y simbólico ya fuera en una rinconada un valle definido y confinado por sierras y cañadas que cerraban la visual sobre el horizonte el espacio del altepel se subdividió de manera decreciente se subdividía de manera decreciente y extendida del denso centro de memorial a las células de los calpoyit lasicalis y barrios indígenas todo interactuando concertadamente miren esta es la figura esta es la figura de cómo se distribuía territorialmente un altepel era una distribución dispersa por ejemplo el altepel de toluca podría tener tierras hasta quizá por tenancingo podría tener es decir era una apropiación territorial que no era contigua podía sí era dispersa así como se ve ahí en la figura esto a los españoles le chocó o sea el no tener así una jurisdicción contigua compacta ¿por qué le chocó? primero porque les interesaba el control sobre la población querían el control religioso y fiscal para poder cobrar impuestos y tener mano de obra entonces la política de congregaciones que era lo que quería lo que se dice vivir en policía urbana es decir en asentamientos compactos ¿sí? en asentamientos compactos donde hubiera en el centro una plaza con la iglesia las casas de gobierno las casas de comercio y alrededor en lo que se llama el damero como conocen el tablero de ajedrez así en cuadrículas ahí bueno no se alcanza a ver muy bien pero los calpóctinas así fueron agrupados que estaban así de dispersos así fueron agrupados ¿sí? ahorita vamos a ver lo que pasa con la con la villa de Toluca son agrupados entonces estos estos calpollis entonces al formarse este pueblo este altépetl ya pasa a ser un pueblo de indios con policía urbana es decir así en forma cuadriculada ¿sí? vemos entonces en el es el mapa este es el mapa a ver el que sigue por favor miren esta es este es el esquema de cómo entendían ahora los españoles tenía que haber una centralidad que es ese pueblo sujeto digo este la cabecera es el que está ahí en el centro todos los demás son los pueblos sujetos ¿sí? puede haber lo que le llama unos que tienen más centralidad que son los que están más cerca de la cabecera y los periféricos este es más o menos un esquema ahora dentro de estos es el esquema que vimos del mapa anterior cada pueblo de esos tenía que tenía que tener esta figura ¿sí? estar en cuadriculado y en ¿cómo se llama? en el centro la plaza ¿sí? ahora ¿cómo se hizo la congregación del pueblo indio de Toluca? el pueblo indio de Toluca estaba enclamado en la zona otomiana más densa poblada la de los matlacincas del valle compuesta por poblaciones asentadas en los valles semifríos teniendo cerca al volcal chinateca la población se asentaba en el altepel de Calislahuaca Toluca con sus calpoltis respectivos Toluca sufrió dos procesos simultáneos de desplazamiento de asentamientos humanos que se encontraban en las faldas o cimas de los cerros para ser bajados al nivel del suelo llano y para reorganizar a los pobladores en un centro urbano con una traza rectilínea como lo que acabamos de ver en efecto como lo explica Stephanie una de las primeras formas de reorganización de los pueblos indios llevadas a cabo por los españoles en el valle de Toluca incluyó la remoción al suelo llano de asentamientos situados en lo alto que tenían fines defensivos este proceso se conoció como despeñolación un método distinto a la despeñolación fue llamado pacificación la práctica de concentrar en pueblos a la población dispersa para mejorar la comunicación entre las comunidades y para adoptar las costumbres españolas no pocas veces el proceso de despeñolación suscitó reacciones negativas por parte de las comunidades indias debido sobre todo a la pérdida de territorio una de una reacción o una protesta fue muy importante para nuestro caso de estudio que se suscitó en 1635 por parte de la república de indios de Toluca porque ellos reclamaron la posesión de tierras pertenecientes al antiguo Calpoli o pueblo de Tlacingo que fue donde se fundó ese Calpoli indio fue donde se fundó Toluca porque dicen que era el centro principal original del valle del Matlacingo vamos a volver un poquito más tarde rápidamente a ese litigio por ahora lo mencionamos porque tiene que ver con la congregación Toluca fue entonces congregado una comunidad india perteneciente a Tlacingo vivía en las inmediaciones de la colina llamada Tolotzin esta comunidad fue movida a tierra llana abajo y poblada con españoles bajo la dirección del segundo marqués del valle Martín Cortés dando origen a la villa española de Toluca Tlacingo Santa Cruz Tlacingo o sea es una parte de donde está ahí el cerro del Toloche dice es una parte una parte de la comunidad de ahí fue bajada para entonces con ellos y con los españoles crear la villa española de Toluca los franciscanos tuvieron mucho que ver aquí porque también hicieron que los indios que estaban en Iztlahuaca los que estaban perdón en Iztlahuaca se pasaran a vivir a Toluca quedando entonces el pueblo de Iztlahuaca sujeto a Toluca cuando era antes al revés Calistlahuaca que era la cabecera y ahora quedó entonces este es un dato muy relevante porque el lugar central del asentamiento fue ocupado por los españoles en la nueva villa de Toluca que fue reconocida como ciudad hasta fines de la época colonial así la congregación determina un nuevo reordenamiento territorial del antiguo pueblo de indios de Toluca que queda marcada por una característica multietnica de la población de los antiguos Calpulti quedan conviviendo varias etnias este aquí mexicanos otomíes matlacincas cuando se hace la congregación de los indios este para que ya se congreguen en barrios hay un testimonio de 1567 que es cuando se tiene la fecha que es la más aproximada de la congregación aquí dice para que todos los indios naturales de la dicha vía de Toluca que estaban poblados en la serranía se bajasen a la tierra llana y para ello dio comisión a don Miguel de San Bartolomé cacique de Capuluac el cual lo puso en ejecución y repartió las dichas tierras entre ellos por barrios de las naciones matlacincas otomíes y mexicanos y puso nombre a los dichos barrios alcaldes y estancias que hasta entonces no los tenía que fueron Santa Clara Cuscatlán San Juan Evangelista Cuau5 Santa Bárbara Miscoac Santa Cruz Tlalcinco y Octipan San Miguel y Pinahuisco y Coyotitlán San Bernardino y Cuyotlamitlán Tultillic San Buenaventura Cocomaloya Octotitlán San Mateo Tlalcintlán San Antonio Santana San Miguel Totocuitlaprico Todos ellos ya fueron pero en el caso de nuestros seis barrios tienen nombre cristiano y son dispuestos entonces si podemos ver por favor esto es como queda ya si recuerdan los mapas donde vimos el primero el de los señorías luego el segundo como aquí se ve que los españoles retoman esa estructura dejan a los estos antiguos Calpolli del señorío de Toluca del Altepel de Toluca y los ponen como los barrios españoles Santa Cruz Tlalcinco sigue permaneciendo como barrio aunque ahí es en donde se funda Toluca donde está el convento y son los barrios de San Bernardino Coyotitlán San Miguel Atipan Santa Clara Coscatlán y San Juan Evangelista y Santa Bárbara Miscoac son los barrios todos ellos Matlatzincas Matlatzincas sí más en las este ya ya más esparcido ya más lejos están los mexicanos y están los los otomíes pero estos fueron seis barrios de nación Matlatzinca ajá bueno ya rápidamente por último hablo de la disposición el último mapa por favor gracias esta es bueno son unos círculos hipotéticos para entender que esta que la vía de Toluca se establece como pasa con todas las ciudades este con términos muy diferenciados o sea en el primer círculo van a estar los españoles y criollos más ricos no en el segundo círculo van a estar digamos lo que entre comillas le llamaríamos clase media no y oficios viviendo de la ciudad y en el tercer círculo es donde están los barrios que son los que van a proveer de trabajo de mercancías de relaciones los que estudian historia colonial sabrán que hipotéticamente se había dicho que no debería de haber contacto entre españoles pero la ciudad como pasó con todas al rato fue un intercambio muy grande es más ya no lo pasa era un cuadro que traía ya hacia el siglo XVII los barrios estaban invadidos por españoles ya habían comprado casas ahí bueno si pueden pasarme más rápidamente el cuadro bueno el que sigue no sé si lo traigo el último no no en verdad no está el cuadro este miren aquí pueden ver de los barrios calles casas y solares vacantes casas de españoles y tierras pertenecientes anteriormente a los indios que ya fuera por mortandades no o por venta hormiga ahora sí fueron penetrando los españoles a los barrios indígenas entonces esta separación realmente fue hipotética ¿no? entonces como conclusión quiero decirles que este fue un proceso la conformación de los barrios de Toluca hay varias tipologías de barrios hay otros barrios que se crearon en plena época colonial pero los barrios de Toluca tienen una larga data son barrios que fueron calpoyes prehispánicos del altepep de Calistaguaca Toluca y pues que llegaron a conformarse como los barrios matlacincas que rodeaban a la vía de Toluca bueno muchas gracias alguna pregunta comentario por favor es el centro ajá Santa Cruz Tlalcingo sí el mero centro lo que bueno ya no me metí al este pleito que luego lo podríamos hablar pero el cabildo indígena se queja de que ahí se creó la vía de Toluca en 1635 el de la República de Indios se queja de que ahí se creó y dice bueno esa es una cosa por averiguar porque dice ese era el mero centro del matlacinco entonces dice esas tierras en donde están fundando la vía nos pertenecen parte de ellas o sea fue una parte de la comunidad que se bajó a tierra llana pero dice ese de Tlalcingo hay varias tierras que nos pertenecen o sea hubo un litijo ahí este por parte de la República de Indios pero está fundada sobre Santa Cruz Tlalcingo que era uno de los calpullis del altépetl calistaguacatoluca ¿alguna otra pregunta por ahí? sí ¿me llamó la atención el hecho de que fuera el cacique de Japón el descargado de asignar eso ¿cuánto poder tenía? miren en realidad no sabría yo decirle cuál fue el motivo no sé si a lo mejor era un muy allegado a Martín Cortés ¿por qué no fue un cacique de Toluca el que hizo la congregación? realmente si no tengo respuesta ¿por qué fue él? solo sé que era un allegado de Martín Cortés que hizo la repartición ¿alguien más? no ¿ustedes quieren decir que estaba por un lado abajo por Matlatzincas o sea sin duda hay una y lo señalas en el documento hay una orden de bajarlos ¿no? de concentrarlos pero si había estos barrios ya Matlatzincas en el momento de los Calpoli sí los Calpoli o sea había una población importante obviamente en lo que sería hoy la ciudad de Toluca había bueno es que había partes que estaban en el cerro y partes que estaban abajo a los de Calislau a los de parte de Toluca dice al lado dice Stephanie Wood en un documento que ella encontró cerca de la colina del cerro Tolotzi estaba una comunidad la que la bajaron la que la bajaron nada más que este digo el pleito está por la parte de la bajan al Calpoli pero hay un pleito en el 17 porque es que se agandallaron con perdón los españoles nuestro territorio y era lo que a mí me llama la atención es que era el centro eso es lo que me llama la atención era el centro Santa Cruz porque lo que comentábamos en la ponencia anterior nosotros el material mexica es escaso entonces es una hipótesis bueno ya es escaso no se va no creo que crezca demasiado pero también la arquitectura no tiene nada que ver la arquitectura de acá arriba de lo que estamos encontrando del toluache del toluache del toluache el toluache el que me di del toluache que luego también es interesante lo del toluache no hemos encontrado toluache allá arriba por cierto no nada más abajo abajo sí la arquitectura tampoco tiene nada que ver con lo mexica este ya no dijimos hemos excavado ahora sí que por encimita todavía nos falta hacia abajo pero a lo que voy es que a lo mejor la hipótesis es que Calixtlahuaca sí es pero es con la conquista mexica con lo que se va para allá digamos el centro administrativo impuesto por los mexicas pero toluca se mantiene sobre todo con matlatzincas aquello sería mexica y este sería matlatzincas entonces en ese sentido no es que luego se venga para que esto de Calixtlahuaca toluache no nos está funcionando mucho en términos de arqueología porque no hay esta liga no hay esta liga en materia como si fueran dos cosas a lo mejor antes obviamente es más antiguo el toluache que Calixtlahuaca Calixtlahuaca es claramente mexica acá no tenemos presencia mexica y hemos estado manejando se ha manejado mucho en las fuentes o por las fuentes esto de Calixtlahuaca a toluca pero ya recorrimos también los cerritos y habrá que pensarle como decía Polet ya con más información pero no estamos viendo esta liga Calixtlahuaca porque son dos tiempos diferentes cuando tú mencionas que se regresa para acá es que aquí estaba también la evidencia arqueológica es lo que creo que también puede dar más luz al respecto es que también ha habido una muy grande confusión mucha gente piensa que el toluca prehispánico es Calixtlahuaca y no como dice Ricardo no es cierto porque inclusive si se recuerdan en la matrícula de tributos la cabecera es toluca lo tienen como toluca y Calixtlahuaca tiene que concentrar los tributos acá entonces el mismo Michael Smith lo dice con los estudios que ha hecho en Calixtlahuaca son dos cosas distintas se ha prestado mucho a confusión pero precisamente todos los datos arqueológicos que ha sacado Michael y lo que estamos sacando nosotros está dando como dice Ricardo otra visión y si van a ser dos cosas muy independientes tenemos los calisar porque así lo dicen las fuentes y ustedes los estudios están tomando ahí yo lo entiendo pero la información la tenemos separándola pues yo creo que lo más importante es eso que al difundir esto haya este tipo de retroalimentación y de corregir porque también entonces yo creo que tendría que corregirse y saldear a luz como que otra otra perspectiva bueno ahora fíjense que se habla de antes de la invasión mexica se habla de dos centros lo que era bueno Tolocan que en el Toloche pero se habla de otra otro centro que es el llamado Matlat 5 o sea no solamente la gran jurisdicción sino un centro y bueno esto lo encontramos en varios historiadores como Carrasco por ejemplo en sus otomías que allí bueno empieza a veces a ver como una confusión de que no se sabe bien lo que están planteando o sea Toluca Matlat 5 y luego Calizclahuaca Tecache Calizclahuaca pero claro por allí también Quesada menciona los dos centros y aún García Payón en algún momento menciona lo que era llamado Tecache que en sí no Calizclahuaca sí pero que están junto con Pegado ¿no? era lo que en antes de la invasión mexica era la ciudad llamada Matlat 5 que lo menciona Carrasco ahora claro no sabemos bien los nombres en Matlat 5 y el otro centro Tolocan o sea y que eran los como una área nuclear eran dos centros por un lado Tolocan y por otro Tecache vienen los los mexicas e inmediatamente dice García Payón fundan luego luego en las proximidades de Tecache fundan Calizclahuaca que ya es lo mexica entonces por allí hay mucho que trabajar ¿verdad? esa relación como esa área porque tampoco están tan pegados pero sí se ubican como dos centros matlatzincas entonces bueno hay que ver todo eso ¿verdad? y qué estatuto tenía el uno con respecto al otro porque unos dicen que era el centro religioso Tolocan y etcétera pero eso habrá que ver pero sí hay un antecedente matlatzincas en Calizclahuaca que sería Tecache y luego ya fue la gran Calizclahuaca bueno pero todo esto que ustedes están haciendo nos ayuda para ir afinando estas cuestiones ¿verdad? Bueno pues muchísimas gracias el trabajo tan interesante y pasamos ahora a la última conferencia de este bloque que se denomina de Terroncillo Arrayador Memoria en Movimiento de la Dignidad las Relaciones y las Migraciones de San Jerónimo a Cazulco municipio de Ocoyoacac Estado de México lo expondré esta expondré esta conferencia Sandra Figueroa Sosa es maestra en Antropología por el posgrado en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Investigaciones e Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM ella tiene estudios previos de Arqueología en la ENA y Antropología en General con especialidad en Arqueología de la Universidad Autónoma de Guadalajara también en Restauración de Monumentos Arquitectónicos de la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete de Lina y está diplomada por el INDESOL en Profesionalización de Organizaciones de la Sociedad Civil Niveles Básico y Avanzado actualmente desarrolla dentro del doctorado en Estudios Mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM una investigación centrada en la ritualidad chamánica otomía en la comunidad de San Jerónimo Acasulco de Ocoyoacac esto es en el corazón de la Sierra de las Cruces comunidad cuya visión del pasado analizó durante sus estudios de maestría la maestra Figueroa cuenta con publicaciones y presentaciones en foros académicos desde hace años relacionados en su mayoría con el Estado de México muchas gracias maestra adelante por favor por favor así se oye bien bueno nos piden Sandra si podemos esperar tantito que están por regresar ah sí un break balma sí 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 ya me dicen a qué hora sí en mesoamericanos sí en el doctorado de mesoamericanos mudé de gremio muy bien no con tecnología lástima que ya no es medio estaba ah claro sí gracias es el rojito ¿verdad? pues por la tecnología pero pero estuvo muy bien sí fíjate que desde la línea de la maestría entonces en la línea de la etnología estaba trabajando de hecho empezó a producir cosas del destino me hicieron observar esa crisis y me mudé en la línea de la etnología sí 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 ajá y eso también y termina lo que sí me titulé con yo como ajá o sea si estaba tóloga ¿no? qué sé dónde va sobre la tóloga que será no se emociona es un poco lo que ella tenía más sí también jaramillo claro y que era aparte bueno estaban varios también porque no es que la cosa de tener a los pesos sí sí ahora sí maestra Figueroa por favor bueno pues gracias por la espera agradezco mucho al colegio mexiquense la invitación a participar porque no sólo para mí es una oportunidad sino también para la comunidad de San Jerónimo Cazulco verse representado en los foros académicos es todo un logro quienes trabajamos en comunidades indígenas y como me presentó la doctora Betty Alvores dar el salto desde la arqueología donde realmente nuestra relación con digamos con el entorno social en la investigación es un poco más distante a veces a no ser el hecho de bueno impedir los saqueos y transar los permisos para las parcelas y pagar los cultivos y cosas así y luego el establecimiento de algunos museos comunitarios o organizar cuestiones itinerantes o algo pero en general el trabajo arqueológico es un poco más distante de la sociedad entonces para mí ha sido un reto enorme realmente integrarme a una comunidad que además es un polvorín digo no sólo porque el país entero es un polvorín sino porque la comunidad representa en sí misma es así como muy indicativa de lo que está sucediendo con la identidad indígena en general en el país con lo que son las presiones en una entidad tan peculiar como lo es el Estado de México como diría este haciendo una adaptación del chiste de México tan cerca de los Estados Unidos tan lejos de Dios bueno pues al Estado de México le pasa lo mismo con la Ciudad de México ¿no? tan cerca del poder tan dadora de poder y tan lejos a veces de la conciencia del respeto a sus propios orígenes de la utilización digamos un poco superficial de lo que son los datos de la historia sean los arqueológicos y sobre todo de lo vapuleado que tiene la imagen de lo que es el indígena como persona y de lo que es el indígena como pueblo entonces brevemente les digo que el título de la presentación que pues espero que les resulte un poco amena por las imágenes no presenté un texto sino más bien voy a comentarles algunas imágenes caí a trabajar en San Jerónimo a Cazulco pues casi que por casualidad por gusto personal porque justamente fue invitada por Yoko Subiura que ya la oyeron mencionar quienes estuvieron en las presentaciones previas ella ha tenido pues 30 años o más de trabajo en el Valle de Toluca y ha incursionado en diferentes ámbitos entre ellos la etnoarqueología y al haber trabajado esta línea de arqueología donde uno se apoya en el registro etnográfico para buscar enriquecer las interpretaciones de los contextos y materiales arqueológicos entonces el gobierno del estado la reconocía también con algo de solvencia en el manejo de la cuestión etnográfica y se le invitó a participar en un atlas de los pueblos del Alto Lerma y me invitó justamente yo había trabajado con ella en esa época y entonces me invitó a trabajar en la elaboración del tomo referente a los pueblos indígenas del Alto Lerma que eran 32 municipios que comprenden la parte del Alto Lerma y a mí me tocó en la parte de los cuatro grupos que reportamos hacer la investigación documental sobre otomíes con la muy buena suerte que caí con un documento que de 1911 donde Pablo Henning un documento del Museo Nacional hablaba de los otomíes del Lerma y entonces hacía una mención de San Jerónimo Acazulco que pues yo la verdad es que nunca había sabido de San Jerónimo Acazulco y así con ese nombre conocía de mil años la marquesa pero nunca se me había ocurrido ver de dónde venía la gente que me daba las quesadillas en la marquesa y no solamente tenía una referencia directa y extensa al pueblo de San Jerónimo Acazulco sino que incluso traía unas fotografías imagínense probablemente tomadas alrededor de 1909 o 1910 del sitio ceremonial que tienen en el cerro de Guayamaluca entonces volvemos digo en el orden de las ponencias volvemos a la sierra ahora San Jerónimo Acazulco está ubicado en la Sierra de las Cruces en la parte justamente central de la Sierra de las Cruces lo cual le da a su territorio una configuración muy especial porque no solamente es dueño de muchos recursos bueno lo que le queda de los recursos amplios bosques que defienden y a la vez destruyen y sobre todo una riqueza de mantos acuíferos una cantidad de manantiales que ahora están totalmente casi cegados porque es el único municipio Coyoacac que tiene vertiente hacia los dos valles hacia el Valle de México y hacia el Valle de Toluca entonces o cuencas como le llaman técnicamente los Cuenca de México y Valle de Toluca ya en términos muy técnicos de geografía más bien y entonces eso lo hace como un objetivo un tesoro a conquistar digamos por todos los que tienen un ojo más o menos claro de hacia dónde va la cosa de que sin agua no vivimos de que sin bosque no tenemos dinero porque por todos los recursos de la madera digo los bosques de la zona fueron casi casi regresando a García Castro y todas estas cuestiones fueron acabados casi para mantener por ejemplo la casa de moneda con una hoguera que no se podía parar o sea entonces todo eso fueron los bosques de Atlapulco que es el colindante con Acazulco y que siguen despescuezando todo el tiempo bueno son luchas acérrimas realmente que nada tienen que ver con las delimitaciones políticas y entonces la memoria histórica del pueblo que fue digamos su representación del pasado y lo que queda la manera en la que la gente entiende ese pasado y la manera en la que la gente lo ha vuelto un pasado otomí porque si hay una cosmovisión detrás de comunidad otomiana además una comunidad que ya les contaré algunas peculiaridades le ha dado a esa historia pues un sesgo muy personal entonces yo la tesis de maestría la intitulé justamente el pasado otomí de la Sierra de las Cruces porque no es cualquier pasado es un pasado hecho propio filtrado por la propia manera de ver el mundo y entonces se convierte así como el santo patrono se hace propio San Jerónimo que es el patrono de Acazulco pues es un patrono ahora que tiene pues una personalidad totalmente indígena no importa si sigue vestido de cardenal o de obispo y está todo de rojo es un santo patrono así como los patronos de los que habla López Osteen de la época prehispánica entonces defensor del territorio justiciero que tiene a su lobito además ya pasó de León a lobito y entonces el lobito es el que va y ejecuta y castiga y todas las cuestiones entonces es una comunidad llena de facetas interesantísimas en términos lingüísticos tiene una variedad de lotomí que ha sido identificada como la más arcaica de toda la región diferente a todas las que le rodean y entonces hay muchos cuestionamientos porque incluso ante la presión de 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 estas cuestiones de las congregaciones y todo que sí les destituyeron de sus tierras originales de sus asentamientos originales pero aún así ellos se quedaron enclavados en la sierra entonces ese aislamiento que se manifiesta en términos de una variante lingüística que no una variante dialectal que no entiende las comunidades de los alrededores pues uno se pregunta por qué habrá sido entonces mi hipótesis de trabajo es que desde época prehispánica lo que ahora es el santuario del Guayamalucan un templo ahora ya un semejante iglesota que hicieron porque era un templo muy vaya era un adoratorio muy sencillo muy probablemente haya estado desde la época prehispánica y haya tenido que ver con toda una cadena de santuarios de la cumbre que claro cuando uno tiene la visión de habitante de uno de los valles pues dice no, es que eran nuestros santuarios en la cumbre y entonces como que uno se olvida que la sierra misma pudo haber tenido una vida independiente entonces yo he estado explorando la hipótesis de que la sierra tiene una vida por sí misma y que hay una serie de elementos que dan cuenta de ello como las rutas de justamente de las peregrinaciones a los santuarios y que entonces hay una serie de fenómenos que nos dan cuenta de las relaciones de las comunidades con otras comunidades y que están ajenas a la lógica que sería administrativa e incluso la administración eclesiástica entonces por ejemplo la cabecera parroquia Laurita de Acazulco es justamente Atlapulco y entonces el pobre sacerdote dice pero por favor ¿por qué no invitan a San Pedro a la fiesta? pues digo si son enemigos y se matan por las tierras no está muy bien visto que el santo venga de visita a nuestra tierra pero pues el sacerdote como que no tiene mucha idea lo hace con buena voluntad seguramente pero con total ignorancia de lo que es el peso de la historia y la importancia de la tierra y lo que son las jerarquías y los elementos que son realmente de interés para la vida y la supervivencia de las comunidades entonces el título que yo le di aquí a la presentación es de Terroncillo a Rayador memoria en movimiento de la dignidad las relaciones y las migraciones de San Jerónimo Acazulco municipio de Ocoyacac en el Estado de México estos personajes de el Terroncillo y el Rayador son personajes de danza entonces como todo recién llegado a los pueblos lo primero que hacen las comunidades es invitarlo a uno a las fiestas entonces pues yo llegué además a Acazulco una semana santa no me tocaron las fiestas normales las fiestas grandes son las del Santo Patrono el 30 de septiembre San Jerónimo y la del primero de enero y entonces en esas fiestas conviven en la comunidad en el atrio de la iglesia cinco cuadrillas de danza dos cuadrillas de danza de arrieros dos grupos de danza de apache o conchero según el título que le den y un grupo de danza de vaqueritos entonces pues como uno así como turista aunque sea medio académico recién llegado a la comunidad pues cuando uno llega al atrio pues llaman la atención los penachos y los tamborazos de los concheros y la danza de arrieros que además en su larga evolución que data desde el siglo XIX entonces ha cambiado su acompañamiento de cuerdas y vientos a unas orquestas enormes con trompetas saxofones tololoche bueno son extremadamente sonoras y sus trajes son muy vistosos las cuadrillas son enormes la organización digamos de las coreografías son muy vistosas son muy largas entonces es fácil que uno se olvide de los vaqueritos entonces en esta esta es una toma de la fiesta de este año justamente del 30 de septiembre y entonces acá se ve todo el lo que tiene todo el territorio que tienen casi medio bueno más de una cuarta parte del atrio una de las cuadrillas de arrieros acá se ve a una de las cuadrillas de apaches que se toman casi todo el frente del templo acá justamente entre el templo y la barda trial hay una explanada que se hizo además para que pudieran bailar los apaches con más comodidad y los pobres vaqueritos aunque ustedes no lo crean en frente de esta tendereta que ya va a parecer mucho más grande en una de las de las transparencias de las de las láminas aquí detrás de todo el mundo y casi sin oírse por nadie porque además no cuentan con los recursos financieros para tener un equipazo de sonido y todos los demás además bailan simultáneamente entonces aquello es pero realmente una cosa peculiar entonces los vaqueritos que ahora es es una danza bueno voy a regresar un poco a esto es una danza que a mí me empezó a llamar la atención justamente porque no llamaba la atención aunque no podía y lo digo hasta con vergüenza porque reviso mis archivos fotográficos que tengo que tengo desde el 97 en la comunidad que llegué por primera vez y poco encuentro de vaqueritos sin embargo cuando me recargaba por ahí un poco para descansar los oídos de plano de la sonoridad de las demás danzas me empezó a llamar la atención y a seducir el texto porque es una danza con una coreografía extremadamente sencilla unos pasos muy 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 sencillos pero un texto muy complicado pero pues la voz humana se perdía totalmente compitiendo contra dos orquestas de como mariachi o sea de verdad muy 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 sonoras y los huevos y las cosas de los apaches o sea no había quien escuchara aquello entonces hasta me colé por dentro para estar escuchando y me empezó a causar mucha gracia porque es un texto que es lo que les voy a presentar después realmente muy interesante y entonces me empezó a llamar la atención la figura del personaje central que es el que se llama Terroncillo entonces voy a empezar con la danza de arrieros que es la que realmente también merece un lugar destacado en la historia de la comunidad porque además fue estudiada por un miembro de la misma comunidad mismo que logró incluso publicar con apoyo del gobierno del estado de alguna de las instituciones que ahora no recuerdo bien con exactitud ganó un premio y el premio fue que pudiera publicar mil ejemplares o cien ejemplares no como mil ejemplares o quinientos de su libro de la danza de arrieros el señor ya murió en 2009 fue mi mejor amigo mientras vivió fue mi principal ayuda informante digamos clave en la comunidad el que me presentaba con todo el mundo y era un enamorado de la historia de su pueblo don Guillermo Linarte que está ahí fotografiado con su traje oficial de presidente del consejo supremo otomí municipal y la portada del libro de la danza de arrieros entonces este libro de la danza de arrieros con todas las digamos faltas que como obra escrita pueda tener desde el punto de vista académico porque fue hecho por una persona que a partir de los 12 años aprendió el español que no sabía escribir que no tenía ni cómo escribir que armó lo que quiso bueno es una obra interesantísima por sí misma como resultado de estos uno de estos documentos como primeros de una oralidad escrita y donde don Guillermo intentó darle toda la solvencia de una cuestión académica tratando de poner incluso esto me lo dijo fulano esto me lo dijo perengano a su modo y entender pero me di a la tarea de transcribir por completo el texto porque además tiene trozos muy interesantes todavía en otomí a la manera en la que él aprendió a transcribir el otomí él fue maestro de otomí para la comunidad y para el municipio y es un documento por sí mismo interesantísimo yo los invito a que lo consigan seguramente en las bibliotecas esta porque era de distribución gratuita y si alguno no lo consigue o tiene interés mayor en estudiarlo ahora la doctora Johanna Broda está haciendo un estudio comparativo de las danzas de arrieros y documentos referentes a esto y seguramente saldrán materiales muy interesantes la danza de arrieros de lo que habla es una parte muy interesante de la historia de Acazulco que era cuando ellos tenían Acazulco se encuentra a orilla de carretera de lo que antes era el camino real entre la ciudad de México y la ciudad de Toluca se les acusaba de ser los bandoleros de todas las carretas y todos los caminantes que pasaban por ahí son quienes a cambio digamos de las tierras que se les recortaron por la institución del Parque Nacional Miguel Hidalgo se les hizo la concesión de participar en el centro turístico de la Marquesa como algunos tienen caballos otros tienen puestos de comida mismo que es interesantísimo el fenómeno porque lo manejan a partir de la organización tradicional de las mayordomías y todo entonces hay una repartición hay un control comunitario sobre quién tiene a qué acceso en qué valle de qué tipo de negocio que es en sí mismo un fenómeno muy interesante que ha sido documentado ya también y lo que habla es de la historia de los arrieros una historia muy difícil decía don Guillermo Linarte muy amarga porque los pobres arrieros tenían que ir caminando ya después cuando se hicieron de animales de carga pues iban con los animales de carga pero iban en rutas larguísimas incluso quizás hasta Chiapas y por el norte también muy muy lejos por el norte casi siempre llegaban a vender al mercado de Takú entonces hay toda una tradición que los liga con un eje comercial y que les da una característica de que si bien eran muy cerrados siempre estuvieron en contacto con muchísimas comunidades entonces esa es una cara de los habitantes de Acasulco poco explorada digamos en términos etnográficos del impacto que ha tenido sobre la cosmovisión y sobre su identidad sin embargo los cargos políticos que don Guillermo ocupó se reflejan en el texto porque él sí ve que en Acasulco lo que se tenía era bueno él habla de Acasulco como una comunidad otomí y habla de la etnia otomí y hace todo un discurso muy propio de su participación en la política del municipio del estado incluso él logró llevar a los arrieros hasta hasta la televisión entonces guarda el día de su de su funeral me dejaron ver algunas fotos que pude fotografiar ahí en una silla y está él ahí en un programa de televisión entonces y decidieron que el traje de arrieros era muy poco llamativo para que a la gente le gustara y empezaron a abordarlo y ahora es una cosa exuberante realmente lo que son las cuadrillas de arrieros pero entonces el rayador es un personaje de estos ambivalentes que se encuentra en las cuadrillas porque pues finalmente era la mano derecha del amo del hacendado es el que le paga a los indios y es el que los hace trabajar entonces me dio por por hacer esta comparación digamos un poco en términos de 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 significación qué pasa con una comunidad cuando cuando se hace la mano derecha del poder del capital etcétera y qué significa porque todo el mundo quiere ser de el patrón en la en la danza etcétera o tener un puesto importante como el del rayador y entonces qué es cuáles son las características que un habitante de Acazulco pienso yo tendría si se convierte o sea si se toma la esencia de los arrieros como parte de su identidad y yo encuentro que por una parte así como lo definía don Guillermo pues son otomíes por otra parte son buenos compañeros porque a lo largo de todo lo que es la coreografía y todos los textos que también son larguísimos y algunos muy muy antiguos también son muy buenos compañeros entonces se refrenda el sentido comunitario obviamente ellos recalcan el hecho de ser buenos cristianos y entonces antes de salir a sus arrierías pues iban a ofrendarle su trabajo al santo y al regresar lo primero que hacen es ir a a saludar al santo ¿no? por otra parte también son muy valientes y muy trabajadores porque digo no iban en autopista ¿no? entonces los peligros del camino eran de todo tipo o sea desde los desastres naturales que se les desbarrancaba el burro y ahora le hay que sacarlo de la barranca y o que ellos se despeñaban con todo y burro hasta que los asaltaran los mataran entonces se hace mucho énfasis de que yo soy arriero y no tengo miedo y soy muy hombre y todas estas además la convivencia masculina es una cuestión muy interesante de la danza de arrieros por otra parte también son capaces de un liderazgo donde incluso son capaces de conciliar con el poder ¿no? en este caso el de los hacendados a través de figuras como la que son el rayador y aún así sobrevivir a todas estas cuestiones y por otra parte sí son muy conservadores de la tradición porque en todo el desarrollo de la danza se hace alusión al hecho de conservar las costumbres este mapa lo elaboré a partir de los datos que don Guillermo presentó en su libro de los arrieros él ni siquiera nunca vio esto desafortunadamente ya había muerto cuando yo elaboré esta cuestión y la gente de su familia y la gente que lo ha visto en la comunidad que sí que se han llorado de emoción de ver porque lo que representan los puntos rosas son los puntos los poblados grandes y pequeños a partir de los cuales los maestros de danza de acasulco de la danza de arrieros enseñaron y formaron cuadrillas de danzas de arrieros en otros lugares incluso cruzando la cuenca de México y en la sierra de Texcoco como ven en el recuadro entonces bueno de momento yo no estoy cuestionando estoy dando por buena la información que él presentó en el libro pero los visitantes de las cuadrillas y toda la gente a la que uno lo pregunta en ningún momento han contradicho esto digo han dicho que le faltan detalles de por aquí de por allá pero en realidad si uno ve esa pequeña comunidad plantada en la nada del cerro que Henning reporta con alrededor de 800 habitantes y que hoy día no llega a 5000 entonces uno dice como una pequeña comunidad de gente que nadie entendía tuvo ha tenido este impacto y todo a través de la cuestión ritual porque finalmente la danza está totalmente relacionada con las cuestiones de las festividades periódicas la visita a los santuarios etcétera entonces ahí les dejo esos cuestionamientos que realmente a mí me tienen totalmente enamorada de la investigación en la comunidad cuál parece ser el futuro de los arrieros pues bueno la participación en el centro turístico de la marquesa ha dado a Cazulco un acceso a una gran cantidad de ingresos en dinero también transaron un camino lo cual los libró de la esclavitud de tener que pasar por la cabecera municipal que era Ocoyo a Cacidar toda una vueltesota para salir a donde quisieran entonces tienen un camino directo que lleva desde el valle del silencio hasta la comunidad de San Jerónimo a Cazulco eso también se logró porque también hubo otra parte de su territorio que les fue expropiado para el cinturón de seguridad del centro de investigaciones nucleares hoy Instituto de Investigaciones Nucleares en los 60 entonces ellos nada tontos dijeron pues que ganamos algo perdemos pues que ganamos que ganamos un camino y eso pues ha sido el cambio total para ellos de la manera de vivir etcétera porque les dio libertad de tránsito que fue para ellos totalmente dignificante y además les dio acceso directo a la parte del trabajo donde una buena parte de la comunidad trabaja que es el centro turístico de la Marques entonces como pueden ver las orquestas de arrieros son muy grandes sus establecimientos hablan de un gran auge y todo pareciera que va muy bien hay dos cuadrillas que a lo largo de la historia han sido una se vuelven a separar se vuelven a juntar se vuelven a separar ahorita están separadas y por supuesto las dos clámanse la original y entonces eso tiene una competencia semisana digamos entre ellos y entonces compiten por quien tiene la mejor música alguno de ellos está este año la semana pasada el día 30 el lunes de la semana pasada estrenaron todos vestuario antes eran los dos cuadrillas con tonos en color de rojo porque eran en servicio al santo el santo patrono y los colores de San Jerónimo en la iconografía es el rojo y ahora una es morado bueno pues estas son las cosas que se logran con la competencia y pareciera que es un perfil al que todos estas son fotos también de esta fiesta ven en la figura del rayador ven en la peregrinación que es en la foto del centro una peregrinación por todo el pueblo que se lleva al santo y los estandartes de los arrieros acompañan al santo patrono entonces realmente es una danza acomodada totalmente en el poder en contraposición con esto están los vaqueritos y esta foto que es la que he estado usando como fondo de las láminas a mí me resulta muy significativa fue de la fiesta de año nuevo del año pasado y la tomé un poco al tomar todas las fotografías y después por sí misma me empezó a decir muchas cosas me empezó a hablar de la figura del terroncillo que es el personaje principal digamos de la danza de vaqueritos la danza habla de algunos anécdotas de la vida de una hacienda entonces está el caporal que es el principal de la jerarquía está el señor el mayordomo y está un puntero y unos cuantos vaqueros y está el terroncillo al final y entonces pues uno piensa en la palabra misma de terroncillo y lo que es pues es un puñito de tierra o un terroncillo de azúcar o un terroncillo de sal pues es una nada entonces eso de que el personaje principal sea una nada no es gratuito es también asumo yo y esa es la interpretación que estoy ahora elaborando también es una defensa o sea soy nadie pues así como nadie es como me vas a ver y así como nadie es como sobrevivo entonces me puse la semana bueno hace unos cuantos días digamos hace muy poco tiempo me regalaron una fotocopia del cuaderno de danza de la cuadrilla que era digamos ya tiene dos generaciones fue se humedeció y se perdió el original la danza se reinició en 1929 después de que acabaron de pasar pues las peores cuestiones de la guerra entonces una vez que la comunidad estuvo pudo estar un poco más tranquila se retomó la danza y en sí misma era una danza digo la competencia con lo vistoso de las otras danzas en ese momento pues era menor y en sí misma la danza era mayor tenía mucho más participantes había muchos vaqueros iban con todo y caballo no llevaban un toro ni lo mataban pero de todas maneras sí era una danza con mucho más con mucho más colorido y mucha más prestancia de lo que aparentemente hoy hoy tiene y entonces esta foto para mí es muy significativa porque muestra a una persona que ha hecho el papel del terroncillo por casi ya 30 años y este señor pues ahora el año pasado que empezaron a o sea se dieron cuenta que no podían competir contra el ruido de los demás y entonces intentaron hacer su parte y entonces consiguieron unos micrófonos pero como no tienen micrófonos inalámbricos entonces por todo el territorio de la danza andan con los cables y el pobre vean enredado en la tecnología o sea totalmente la presión de ponerse al día es que nos ahoga como pueblo y a Cazulco lo tiene así tienen una torre retransmisora ahí que yo no quiero saber de cáncer y de cosas que al lado de la iglesia el INA por supuesto no dijo nada entonces y la comida chatarra ahí tirada junto con el pueblo entonces esa bolsa de papitas o de quién sabe qué cosa sería entonces esa foto que de momento ni siquiera es estéticamente muy agradable a la vista para mí es muy significativa de toda la presión que tiene ahorita el grueso del pueblo de Acazulco los que no tienen dinero para tener un traje muy costoso de arriero ni de patrón ni de otro en las otras danzas ya no hablemos del costo de los penachos de los apaches ni de cosas así mucho menos que tengan un equipo de sonido ni instrucción en el conservatorio como tienen algunos de los músicos de la digo afortunadamente de la danza de arrieros esto es así como muy representativo del sector más pobre de la comunidad más tradicional aunque no es una danza que pareciera muy indígena estas son algunas fotos históricas de la danza que me prestaron este fin de semana pasado que estuve de trabajo de campo bueno la semana pasada que estuve de trabajo de campo allá algunas fotos una cerca de 1980 esta del 97 el niño que se ve trepado en la foto que dice del 97 que está trepado en el torito el torito sin balillo bueno ya les hablaré de los personajes de la danza hijo de la vaca mora que son unas fórmulas que se repiten y se repiten y se repiten es un texto totalmente arcaico formalmente son fórmulas larguísimas donde se repiten la misma cosa y luego viene el otro personaje y otra vez las mismas dos páginas cambiándole nada más el nombre del personaje es larguísimo el cuaderno de danza que me facilitaron son 101 páginas escritas a mano por el señor y tiene también unos pasajes que se conservan en otomí escrito como el señor pudo escribir otomí porque el señor casi no escribía el niño que está ahí es el actual capitán de la danza tiene ahora 33 años y es muy representativo de lo que está sucediendo con la adultez media en Acasulco porque ahora es obrero es obrero calificado ni siquiera puede danzar todos los días que está obligado por su promesa por su responsabilidad comunitaria porque no le dan permiso en el trabajo de salir entonces eso ha mellado la danza y lo que los mismos danzantes sienten él es el mismo cerca del año 2000 es el que encabeza la danza desde ese entonces tomó a la muerte de su padre tomó el cargo de ser el capitán de la danza y estos niños vestidos de rojo eran los ayudantes que van a ver de los que tenía el terroncillo estas son fotos del año pasado cuando entraron a hacer su ofrecimiento al santo y justamente la semana pasada tocando los músicos como ven por primera vez hay una mujer ejecutando el violín porque también el papel no solo que sea que se ha dado en todas las danzas la participación femenina sino que los hombres se van desdibujando porque el hecho de sus trabajos no les permite ya seguir cargando con las responsabilidades rituales en este caso pues lo que antropológicamente nos resulta un fenómeno común la migración de las mujeres por matrimonio también ha impactado a la danza porque ella se casó en otro pueblo como dicen me casé creo que se casó en Atenco y entonces hasta que pudo venir a Cazulco fue el día que pudieron hacer la danza no pudieron otro día entonces son muchos fenómenos de orden social que están impactando en lo que pudiera ser pues una mera representación de fiesta entonces si uno tiene una mirada un poquito más profunda cualquiera de estos fenómenos pues son como hebras para llegar al corazón de lo que está sucediendo en nuestras comunidades indígenas el terroncillo aquí lo tienen al mismo ejecutante 25 años después pueden ver cómo se ha cambiado incluso la vestimenta porque el señor pues ya está muy grande ya no puede trabajar ya no trabaja sus tierras no tiene quien lo mantenga no tiene cómo comprar su traje entonces ya se perdió la máscara se perdieron las plumas y los espejos del sombrero se perdió la totalidad de un traje que era ellos me lo describen como de seda roja pues debe haber sido algo como un raso rojo y ya no tiene porque en la lista de personajes aparecía con un terroncillito que era su hijito más aparte unos ayudantes por ahí que eran los otros niños vestidos de rojo que aparecían ya todo eso se ha perdido ya quedan así como que mínimos y entonces se pierde mucho el sentido de la danza porque para que el terroncillo pueda seguir hablando los demás tienen que estar dobleteando o multiplicando sus papeles para darle a él la oportunidad de decir entonces es el único que todavía se sabe el libreto completito de memoria y los demás todo esto también para mí ahora que he estado pues incorporándome al análisis de lo que es la oralidad resulta que es muy propio cuando uno empieza a escribir empieza a dejarse de acordar entonces la capacidad de memorización de los demás miembros de la danza es totalmente obvia tienen que andar con su cuaderno cada cual y entonces cuando le quieren decir al señor no vamos a ver este otro diálogo de acá pues el señor pues le cortan todo porque él se lo sabe de corrido y tiene que ir lo que él dice entonces a veces ellos dicen una cosa y él contesta otra entonces es en sí mismo una cuestión así como una tragicomedia puesta en escena ahí que está hablando de lo que está pasando con nuestros grupos indígenas y con estos que están justamente en contacto con con las presiones tan grandes de las de las urbes que es lo que está esta es una página que tienen ahí la no tiene ni carátula es la primera página del libro de danza y bueno es para darles nada más un dato así sobre el tipo de fuentes que es el que que estoy manejando entonces la danza de vaqueritos también tiene una geografía y yo estoy realmente sorprendida porque la geografía de las que nos está hablando la danza por una parte en cuanto a la ejecución cuando uno habla con los con los ejecutantes lo que nos dicen es que bueno cuando van y esto por esto pongo aquí el circuito sagrado de Chalma cuando van a las peregrinaciones del señor de Chalma entonces a los de Ocuilan no les gusta que los vaqueritos bailen porque el terroncillo de Acazulco pues es como mucho más carismático que el terroncillo de Ocuilan y entonces hay una gran rivalidad en ellos y eso es lo que ellos alcanzan a percibir pero estoy casi segura que no se han tomado la molestia porque la verdad a mí me tiene sorprendida porque el terroncillo en alguno de los pasajes empieza a describirse a sí mismo y dice que él es de la ciudad de Capués es una ciudad donde las iglesias son del alfeñique hecho con la miel del fraile donde los ríos son de vinagre o sea habla de unas alegorías muy peculiares de mucha abundancia y yo empecé a buscar bueno de dónde será esa cuestión de la ciudad de Capués pues no he encontrado y por otras cuestiones que se mencionan a lo largo del texto por ejemplo el hecho de que se pagaran en reales y sobre todo empezó a hablar en algún pasaje de un tal San Cúndaro o San Cúndaro quién sabe cómo lo pronuncia el señor y está escrito sin acento y yo dije qué santo será ese yo nunca había oído semejante santo me puse a buscar y lo único que encontré fue que ese es un apellido casi casi cripto judío que me lo encontré que todavía sigue como referido al área de Barcelona y también me encontré que hay un fraile que documenta la parte digamos es un fraile franciscano que lo que documenta es la parte de la guerra de la independencia de España y fue una persona que tuvo mucha relevancia y es muy socorrido por los historiadores por toda la cuestión que él escribió cuando la estaba por caer Fernando 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 VII entonces este cambio de régimen a mí me ha hecho me tiene realmente ahorita así como qué es lo que quiero compartir con ustedes en estas láminas cuando nuestra independencia estaba pues España también estaba de independencia yo creo que por eso lo logramos porque no nos podían aplastar tanto porque ellos tenían a Napoleón encima y los ingleses por el otro lado etcétera entonces estos elementos que la danza tiene por ahí perdidos que ni siquiera se han dado cuenta es lo que yo ahora estoy explorando y me tiene realmente bueno son dos o tres pistas que están no solamente porque aquí como platicaba con mis ex colegas arqueólogos digo ex colega porque yo ya no me dedico a la arqueología solo porque uno está acostumbrado a restituir una realidad a partir de una miseria de datos que queda pues no se me quita la maña y entonces empecé a buscar y a buscar y a buscar donde no he encontrado nada sólido pero tendré que revisar los demás libretos de otras danzas de vaqueros etcétera que se encuentren a ver si hay algunos otros datos ¿ya que ven? cinco minutos ah es que no dije el papá este y aquí les pongo el recuadro del 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 vaquerito porque realmente en un ambiente de guerra solo un personaje que tiene las características de este terroncillo pues sobrevive ¿no? sobrevive viéndole la cara al que sea este haciéndose el chistoso con el que sea alardeando de 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 ingenio de supervivencia de todas todas entonces en sí mismo el personaje del del terroncillo es un personaje psicológicamente muy peculiar porque no es parte del grupo se tiene que soportar al grupo y el grupo lo soporta a él y realmente es más ingeniero aunque le pasa de todo el toro lo cornea luego los compañeros le cobran por curarlo al final que logra él derribar al toro y reparten la carne al final a él no le dan nada bueno le pasan todo es como el antihéroe ¿no? pero de todas maneras sigue sobreviviendo entonces lo que yo quiero presentar a ustedes es esta reflexión qué es lo que está pasando con nuestros pueblos indígenas que tienen que vestirse hasta de terroncillo para sobrevivir como sea porque el embate de la modernidad y el embate del poder económico y el embate de la complejidad política realmente están tronando la estructura tradicional de las comunidades ¿no? entonces yo les pongo aquí les invito a una reflexión final de que si lo que lo que está pasando en Acasulco es que hayan pasado de terroncillos a rayadores con este auge económico que tuvieron por la marquesa y ahora van a volver a terroncillos ¿o a qué? ¿no? porque la marquesa sí definitivamente les dio una capacidad económica que ellos vertieron han vertido por completo en su comunidad y ahora el templo tiene oro 22 después de ser una iglesia muy sencilla y no sé si la doctora Pilar hace tiempo que no lo visita pero la invito a que vaya porque aquello uno no da crédito del cambio o sea no da crédito uno del cambio pero ahora con las nuevas presiones la construcción de las nuevas vialidades la presión por la construcción de estas cuestiones que se lograron parar en Ocoyoacac de estas ciudades dormitorio y todo esto eso sigue encima de ellos ¿y cómo van a sobrevivir? pues a lo mejor como terroncillos a lo mejor si en realidad se perderá lo bonito de los trajes de arriero se perderá las cuestiones de la lengua que está a punto de extinción las cuestiones incluso de las ritualidades que se puedan porque cuando uno es obrero o cuando uno es asalariado pues uno el patrón es el que manda cuando tiene uno tiempo libre y no importa si era el día del santo y cada día eso se ve más entonces los riesgos patentes en digamos los procesos que están sobre las comunidades indígenas y en este caso sobre Acazulco a mí me parecen muy indicativos con lo que está pasando con la danza de vaqueritos me parece así que lo ejemplifica pero pero estereotípicamente entonces digo yo que los vaqueros como prototipo de los habitantes de Acazulco son para empezar asalariados en segundo si muy ocurrentes y verbalmente agresivísimos ya no son las otras maneras de agresividad sino no tanto albures sino hay partes en el diálogo donde él le dice al amo pues ahora te traigo la sangre porque tu familia come sangre y entonces el amo le contesta y tú que sabes de que si mi familia come sangre vete sordo y se hace el sordo y todo se le clava el hacha en la cola del toro y entonces mandan a que lo ayuden a sacarle el hacha en la cola del toro y entonces le dice al amo oye ayúdame a sacar el hacha de tu cola no le dice el amo pues si yo no soy será en la cola del toro no en la mía y dice ay tan contento que estaba de que hubiera sido en la tuya entonces realmente es una agresividad verdad totalmente directa o sea ahí ya no iba en clave iba en serio obviamente recibe el pago o sea se la cobran no dándole nada pero aún así sobrevive por otra parte si recuerdan al santo patrono lo siguen teniendo en su imaginario como lo más importante pero también están relacionados con ciertas jerarquías que incluso dentro de la iglesia están relacionadas con lo político lo cual a mí me parece también muy claro de la modernidad y son sobrevivientes también desligados de un territorio original que es realmente así como el terroncillo dice que que venía de Capués que no sé si era Cádiz o quién sabe qué cosa sería donde todo era bueno hasta en los ríos había vinagre las iglesias eran de dulce no sé cuántos eran no sé cuánto pues igual el territorio imaginario de Acasulco era un territorio rico era un territorio amplio era un territorio lleno de recursos y sobre todo son muy adaptables a las nuevas reglas del juego entonces yo los dejo con esta reflexión y digo también una foto un poco más reconstituyente del espíritu donde está el terroncillo con mucho público la gente que sabe de lo que trata la danza de vaqueros sigue sin abandonarlos a pesar del ruidajo de todo lo demás a pesar de la competencia de la tecnología de la danza de las pantallas donde se iba a presentar una banda etcétera a pesar de que les hayan recortado el territorio la gente que sabe de lo que habla sigue sintiendo la danza de vaqueros entonces pues agradezco en esta última lámina no sólo su atención sino a don Guillermo por el trabajo de su danza a la familia González Morelos por haberme facilitado sus fotografías y bueno a todos ustedes por estar oyéndonos a Acasulco y a mí muchas gracias ¿algún comentario? si tienen un minuto tengo un clip de video que no tarda ni un minuto me gustaría pasárselos para que tengan un poco la experiencia de lo que es la competencia ahorita del de los vaqueritos me pidieron que le van a poner un micrófono a la copu para que escuchen un poco el ruido es lo que van a escuchar pero sí quiero que tengan esa experiencia de cómo la voz humana trata de sobrevivir ya le hago clic ¿verdad? sí veamos esperemos que lo corra el Windows media me diga que no tiene sonido sí tiene a lo mejor lo tiene sin sonido no este es sonido es este cada vez que está en yo estaba casi junto a ellos la voz no 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 Gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Entregamos ahora los reconocimientos. Muchas gracias a todos ustedes. A la maestra. Muchísimas gracias. Maestro Ricardo. Muchas gracias. 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 Gracias.